Pirata. Me volveré más fuerte al registrarme en la isla de la trama. 161 todos del CP9. Así es, frente a Shia Chen estaban todos los miembros del CP9 que aparecieron en la capital de las Siete Aguas en la obra original, y quien lo atacó hace un momento fue Rob Luxy. —¿Rey demonio Shia Chen, por qué atacaste a nuestra gente? —Luki le preguntó a Shia Chen. Atilde Shia Chen no pudo evitar reír cuando escuchó esto, y luego lo miró como si fuera un idiota. —Ustedes me han provocado. ¿Es extraño atacarlo? —Pero no te preocupes, pronto estarás con él. —Al decir esto, los ojos de Shia Chen se volvieron un poco fríos. En sus ojos, Luki y los demás frente a ella estaban muertos. —¡Oh, rey demonio Shia Chen, no te enojes tanto, lo golpearás y matarás en cada paso! Justo cuando Shia Chen estaba a punto de actuar, una voz vino detrás de Luki. Luego, varias personas vestidas con trajes blancos y máscaras salieron lentamente de detrás de Luki y los demás. El hombre que habló era el líder. —¿CP0? Los ojos de Shia Chen se entrecerraron levemente, con un rastro de intención asesina destellando en sus ojos. Parece que fue un error dejarte ir justo ahora. Pero, aún no es demasiado tarde. Ya que me has provocado, parece que estás listo para morir. —No lo digas tan pronto. ¿Crees que somos tontos? Venimos aquí a morir cuando conocemos bien tu fuerza? Dijo el hombre con calma. Hicimos una gran pelea para matarte esta vez. —¿En serio? Shia Chen respondió con una leve sonrisa. —¿Quiero ver cómo planeas matarme? El rostro de Shia Chen estaba lleno de indiferencia, sin ningún pánico. ¿Conoces su fuerza? Solo por diversión, ni siquiera él sabe el nivel específico de su fuerza ahora. Nunca he peleado con toda mi fuerza. —Si el gobierno mundial usara su fuerza cuando derrotó al León Dorado como estandarte. Entonces Shia Chen solo puede decirle una cosa. Todo el personal del gobierno que apareció aquí hoy debe morir. La fuerza de Shia Chen ha mejorado en más de un nivel desde que derrotó al León Dorado. Si quisiera derrotarlo ahora, no le costaría mucho esfuerzo derrotarlo. —Lo sabrás. Esta vez no podrás escapar, pase lo que pase. Dijo el líder con calma. —Al mismo tiempo, lo mismo le sucede a Nico Robin, que está detrás de ti. Serás ejecutado en el cuartel general de la marina junto con Fide Fistace. —En cuanto a los miembros restantes de los chicos del sombrero de paja, todos serán eliminados aquí. —¿Qué dijiste? Los ojos de Shia Chen se entrecerraron y dijo con indiferencia. —¿Tú capturaste a Fide Fistace? ¿Barba Negra? —¿Cómo lo sabes? Después de escuchar las palabras de Shia Chen, el CP0 sintió un poco de curiosidad. Solo había un puñado de personas que sabían que Fide Fistace fue capturado por Black Bear, y la mayoría de la gente pensó que fue Marine quien lo atrapó. De lo contrario, si fuera capturado por un pirata, tendría un cierto impacto en el prestigio del gobierno mundial y de la marina. Al oír esto, la expresión de Shia Chen se puso un poco fea. Parecía que Barba Negra no estaba muerto en ese momento, e incluso capturó a Ace. Este idiota le había advertido que no molestara de Barba Negra. Pero tuvo que dejar de lado este asunto por el momento. ¿El problema actual era? ¿Dijiste que querías llevarme a mí y a Robin juntos para ser ejecutados? Esto despertó un poco la curiosidad de Shia Chen. ¿Cuándo se hicieron populares los equipos de ejecución? Y. Él y Robin no parecen merecedores de ser ejecutados en el cuartel general de la marina, ¿verdad? ¿Piensas también de ellos? No hizo nada para alterar el equilibrio del mar. Matar a unos cuantos Shichibuka y no debería ser un gran problema. De lo contrario, ¿cómo pudieron Luffy y los demás en la obra original ser tan geniales durante tanto tiempo? ¿No se resolvería el problema si el gobierno simplemente enviara al CP0 antes? Podría ser. Shia Chen pensó en una posibilidad en este momento, y cuanto más pensaba en ello, más sentía que esta era la única posibilidad y su rostro se oscureció. Si fuera su mandato no sería sorprendente. Las siguientes tres personas que aparecieron convencieron aún más a Shia Chen de su suposición interna. Vi tres figuras más saliendo de detrás del CP0, dos de las cuales eran viejos conocidos de Shia Chen, el general de marina Aokiji y Tirant Bear. ¿Otra persona es? Héroe marino, Garp. Al ver esta escena, Shia Chen no pudo evitar torcer ligeramente la comisura de su boca, realmente lo admiraba. General Aokiji, héroe Garp, oso tirano. El gobierno realmente los envió a todos aquí. No hay nada que pueda hacer, Shia Chen, no esperaba que el gobierno te prestara tanta atención. Excepto por el CP0, incluso nos convocó a todos. Dijo Aokiji con calma. Garp y Xion no dijeron nada. Shia Chen incluso pudo ver una expresión de lucha en el rostro de Garp. En un instante, Shia Chen entendió lo que Garp estaba pensando. Eso es lo que acaba de decir. ¿Por qué Garp, que siempre desobedece las órdenes, vino aquí? Resulta que es así. Ace ha sido capturado y pronto será ejecutado. En este momento, Garp debe estar sufriendo en su corazón, pero también escucha la noticia de que el gobierno se ocupará de los piratas del sombrero de paja. Así que no podía quedarse de brazos cruzados. Uno de sus nietos ya había sido arrestado y tenía que quedarse con el otro nieto a toda costa. Al pensar en esto, Shia Chen dio un suspiro de alivio, porque esto significaba que no debería haber ningún problema con la seguridad de Luffy. Así que ahora son él y Robin quienes tienen problemas. Pensando en esto, la voz de Shia Chen sonó directamente en la mente de Robin a través de lo que vio y escuchó. Robin, date la vuelta y corre inmediatamente. Puedes correr a cualquier parte. De todos modos, necesitas encontrar un lugar donde esconderte. Los detendré más tarde para ganar tiempo. Este método es similar al que utilizó Rox en ese momento, y solo Robin puede escucharlo. Solo pudo usar este método después de alcanzar el nivel superior. Robin se sorprendió cuando de repente escuchó la voz de Shia Chen, pero no vio que Shia Chen giraba la cabeza para hablar con ella, e inmediatamente comprendió la situación actual. Después de mirar a Shia Chen de nuevo, Robin se dio la vuelta y salió corriendo. Supo que algo andaba mal desde que vio aparecer a Okiji. Más tarde, cuando escuchó a Shia Chen decir los nombres de las otras dos personas, su espalda estaba empapada de sudor. ¿Tirán de ariero Garp, cuál de estos no es una persona famosa? Especialmente Garp, ese es el hombre que empujó a One Piece a situaciones desesperadas varias veces. Sabía que si se quedaba allí, solo se convertiría en una carga para Shia Chen. En cambio, huyó más lejos para que Shia Chen no tuviera preocupaciones, y la situación era aún mejor. En el momento en que vieron a Robin escapar, varias personas del CP-9 inmediatamente usaron Moonwalk para volar por el aire, preparándose para perseguir a Robin. Pero al segundo siguiente, auge. Una poderosa fuerza descendió del cielo y aplastó a las personas en el aire. En un instante, cayeron una a una como bolas de masa. La poderosa energía dominante del conquistador hizo que los rostros de todos parecieran horrorizados, y de inmediato miraron hacia Shia Chen. Vi que Shia Chen se había convertido en una forma demoníaca en algún momento. Las llamas demoníacas en su cuerpo se elevaron hacia el cielo. Al mismo tiempo, tres Shia Chen aparecieron a ambos lados de Shia Chen. Los cuatro Shia Chen se unen y lanzan el aquí del conquistador al mismo tiempo. El poder combinado es extremadamente poderoso. Shia Chen miró a las personas frente a él y dijo con calma. Perseguir a alguien delante de mí, ¿no significa que no me tomas en serio? Shia Chen lo guió todo tan pronto como apareció. Tenía un cuerpo con una fuerza del 100% y tres clones con una fuerza del 90%. No hay manera, la alineación del oponente ya no le da tiempo a jugar lento. Shia Chen aún no conocía la fuerza del líder del CP0, pero sentía que debería estar al nivel de un general. Además, las tres personas restantes y la fuerza restante son al menos unos pocos CP0 del teniente general. Shia Chen solo quiere decir una cosa, es un poco difícil. En cuanto a los CP9 restantes, no hay necesidad de contarlos. A excepción del Uki, cuyo nivel aún es aceptable, los demás son basura y pueden ser aplastados hasta la muerte fácilmente. Pero Shia Chen no está muy asustado ahora, sino más bien un poco emocionado. Su fuerza ha mejorado mucho durante este periodo, y ahora es sólo una oportunidad para comprobarlo. Y no cree que vaya a perder. Sus tres clones tienen el 90% de su fuerza, lo cual es un nivel general adecuado. Los rostros de las personas del lado opuesto estaban solemnes después de sentir el poder dominante del conquistador de Shia Chen. Gau dijo solemnemente. ¡Qué habilidad más aterradora! De hecho, puedes crear tres clones que no se diferencian mucho de ti en fuerza. Y. Muchacho, puedes practicar muy bien el conquistador. No hace falta decir que hacía tiempo que quería probar el poder de un héroe marino, y hoy por fin tengo la oportunidad. Déjame ver qué tan fuerte puede ser Marina al acorralar a One Piece. Tan pronto como las palabras cayeron, los cuatro Shia Chen corrieron uno hacia el otro al mismo tiempo. El cuerpo principal de Shia Chen encontró a Garp, uno de los tres clones encontró a CP0, uno se enfrentó a Okiji y el otro se enfrentó a Xion. La guerra está a punto de estallar. Auge. Un gran rugido vino desde donde estaba Shia Chen, causando que la mayoría de las personas en la isla miraran hacia allí. En ese momento, Luffy y los demás que estaban intercambiando oro escucharon un gran ruido y sintieron vibraciones violentas tan pronto como salieron. Al mismo tiempo, también vieron a muchos marines organizando a la gente para evacuar y abandonar el área cercana. En un instante, la alegría en los rostros de varias personas se desvaneció. Aunque todavía no sé qué pasó, esa dirección es la dirección donde están Shia Chen, Robin y Chopper. Su intuición les dijo que esto probablemente estaba relacionado con Shia Chen. Antes de que pudieran pensar demasiado, vieron tres figuras familiares que salían corriendo de un callejón. Luffy gritó. Robin, Chopper, Sanji, estamos aquí. Robin, que escuchó los gritos, miró hacia el lugar de donde provenía el sonido y vio a los tres Luffy saludándola, y también gritó apresuradamente. Luffy, corramos rápido, subamos al Merri y abandonemos esta isla. Al oír esto, Nami tuvo un mal presentimiento en su corazón y preguntó. ¿Qué pasó? Robin, ¿dónde está Shia Chen? ¿No está contigo? Es demasiado tarde para decírtelo. Huyamos primero y te lo contamos en el camino. Robin inmediatamente se acercó a Cairn, pero no se detuvo, sino que continuó corriendo en dirección a Merri. Al ver esta situación, Luffy y los demás no hicieron ninguna pregunta y todos corrieron en dirección a Robin y los demás. Al otro lado, en Meili, Zoro miró las docenas de buques de guerra de la marina que ya rodeaban a Meili no muy lejos, con una expresión pesada en su rostro. Se quitó el pañuelo de los hombros, se lo ató a la cabeza y murmuró en voz baja. La situación no parece buena. Auge. Con un fuerte ruido y una violenta onda expansiva, una figura fue derribada y aterrizó pesadamente en el suelo. La poderosa fuerza la arrastró, destrozó los cimientos y cayó al mar. Shia Chen puso el palo detrás de su espalda, miró el mar agitado en el suelo y no pudo evitar preguntar a la ligera. ¿Es esta la fuerza de un héroe marino? Si eso es todo lo que hace falta, estaré muy decepcionado. Un segundo después de que las palabras de Shia Chen cayeran, una columna de agua explotó repentinamente en el cielo y una figura voló hacia el cielo en el Moonwalk, frente a Shia Chen. Garg miró a Shia Chen que estaba enfrente, torció el cuello, emitió un sonido nítido y dijo con tono de exclamación. Chico, eres bastante fuerte. Por la pelea con Shia Chen de hace un momento, pudo darse cuenta de que Shia Chen era muy fuerte, muy fuerte y que ya había alcanzado el nivel de un emperador. Sumado a sus escandalosas habilidades, es simplemente una existencia irresoluble. No es de extrañar que el gobierno mundial haya enviado a tanta gente para atraparlo. Incluso Garpa ahora piensa que si podrá atraparlo es una pregunta. Al menos no está seguro de poder vencer a Shia Chen, a quien se enfrenta ahora, y a los demás. Garg miró a su alrededor, a Okihi, un, no está mal, solo está un poco en desventaja. Las palabras de Xion son un poco peligrosas. No es el oponente del clon de Shia Chen, pero confiando en su habilidad, apenas puede resistir. Pero el CP0 del otro lado no es tan bueno. Aunque la fuerza del líder no es mala, apenas puede alcanzar el nivel general. Incluso con la incorporación de varios otros miembros del CP0, Shia Chen seguía golpeándolo y escapándose. En peligro. En realidad, esto se debe principalmente a que los dos clones que lucharon contra Okihi y Xion no trabajaron tan duro. De lo contrario, incluso si la habilidad de Xion está un poco más allá del estándar, Shia Chen solo necesita una técnica de agarre para sobrevivir. Incluso si no lleva mucho tiempo, todavía puede darle al oso un golpe doloroso durante este periodo de tiempo. Pero el clon de Shia Chen que luchó con CP0 era diferente ahora. Las habilidades se liberaron una tras otra. Mientras Shia Chen las tuviera, se las dio a todas en ese momento. El poder de combate actual de este clon es incluso más exagerado que el cuerpo original de Shia Chen, lo que hace que CP0 allí tenga algunas dudas sobre la vida. ¿Por qué son tan feroces aquí, mientras que los pocos de allí solo hacen lo mejor que pueden para pescar y remar como si no recibieran ningún salario? El propio Shia Chen asintió levemente cuando vio esta escena, sonrió con satisfacción y no pudo evitar decir algo. Esta fuerza es realmente buena. ¿Está bien elogiarme a mí mismo? Ahora que la fuerza de Shia Chen ha alcanzado el nivel imperial, es completamente un asesino, porque sus habilidades de clon son tan incomprensibles. Por ejemplo, ahora mismo, él solo tiene el poder de combate de al menos cuatro generales. Simplemente golpéenlo en la cabeza con estos mocosos. Sacudiendo la cabeza para deshacerse de los pensamientos en su mente, Shia Chen miró a Garp frente a él y luego corrió hacia él instantáneamente. Déjalo jugar con Garp. Shia Chen apretó el palo en su mano y lo agitó con fuerza hacia Garp. Ocho trigramas del trueno. Al ver al amenazante Shia Chen, Garp no tuvo miedo en absoluto, sino que se rió a carcajadas. Ja ja ja, vamos muchacho. Impacto del hueso del puño. Una poderosa energía dominante envolvió instantáneamente el puño de Garp, y lo lanzó hacia Shia Chen. En el momento en que el puño y el palo se cruzaron, se liberó una poderosa onda expansiva. Todas las casas de los alrededores se hicieron anicos en ese momento, convirtiéndose en escombros y cayendo al mar. Al sentir el poder que emanaba del puño de Garp, Shia Chen se sorprendió un poco. Pero luego sonrió y dijo. Como se esperaba de un héroe de la marina, esta arma es tan dominante y poderosa. Tú tampoco eres malo, chico. Garp le sonrió levemente a Kaidm. Shia Chen sonrió y no dijo nada, ni respondió. Aunque la pelea no fue muy larga, Shia Chen podía sentir claramente que el armamento de Garp era superior al suyo. Según sus estándares, está por encima del nivel superior. Esto no pudo evitar que Shia Chen suspirara un poco. De hecho, es un hombre fuerte conocido, pero aún tiene dos habilidades. Pensando en esto, Shia Chen no pudo evitar mirar a Garp y dijo. Con tu fuerza, si no rescatas al rey desertor, realmente no hay muchas personas que puedan resolverlo. ¿Eh? Garp estaba confundido por las repentinas palabras de Shia Chen y preguntó con curiosidad. ¿Qué rey desertor? ¿Por qué deberías salvarlo? Lo sabrás más tarde. Después de decir eso, Shia Chen no le dio a Garp la oportunidad de pensar y salió corriendo y galopó hacia Garp. En un instante, estaba frente a Garp. El palo que tenía en la mano se balanceó de repente. Al ver esta situación, Garp no tuvo miedo y lo enfrentó con el mismo puño de hierro. Los ataques de las dos personas continuaron entrelazándose en el aire y las ondas de choque continuaron escapándose. Incluso si luchaban en el aire, las consecuencias hicieron temblar las casas circundantes. En ese momento, Garp se estaba asustando cada vez más mientras luchaba. La ofensiva de Shia Chen se volvió cada vez más feroz, incluso cansándolo un poco. Si fuera un hombre joven, podría estar mejor ahora. Pero después de años de bautismo, incluso su fuerza ha disminuido, pero el descenso es mucho menor que el de otros contemporáneos. En ese momento, Shia Chen estaba mejorando cada vez más a medida que luchaba. No sabía si Garp no tenía la habilidad de conquistador, pero no la había usado hasta ahora. La novela original nunca mostró a Garp usando conquistador, por lo que realmente no sabe si Garp tiene conquistador. Pero lo que sabe es que Garp, que sólo confía en el color armado y el color del conocimiento, no es su oponente, incluso si su nivel de color armado es más alto que el de Shia Chen. Pero la fuerza física de Shia Chen es más fuerte que la de Garp, y junto con una serie de métodos como la dominación, el asesinato de testigos y la forma demonizada, no hay necesidad de ser tímido en absoluto, ¿verdad? Shia Chen ahora está luchando cada vez con más fluidez, liberando su poder sin escrúpulos, y la mayoría de las casas de los alrededores se han hundido hasta el fondo del mar. En el campo de batalla del CP0, todos estaban atónitos, jadeantes y miraban a Shia Chen solemnemente. Si miras con atención, incluso puedes encontrar miedo escondido en lo profundo de sus ojos. Una sonrisa apareció en los labios de Shia Chen, y luego corrió inmediatamente hacia ellos. Las leyes del cielo y de la tierra. El cuerpo de Shia Chen de repente se volvió extremadamente enorme cuando estaba a la mitad, y luego balanceó un palo que era muchas veces más grande que antes y lo estrelló contra un grupo de CP0 y CP9. Esta escena asustó muchísimo a estas personas. Miraron con ojos desorbitados el enorme palo que se acercaba a ellos y luego juntaron sus fuerzas y corrieron hacia él. El resultado fue evidente en ese momento. Frente a la enorme potencia, sus ataques fueron como si Maifli sacudiera un árbol, sobreestimando su propia fuerza. Solo persistieron por un momento, y luego todos se estrellaron contra el mar. Shia Chen negó con la cabeza. Aunque se decía que este grupo de personas era numeroso, su fuerza individual todavía estaba muy por detrás de él. A veces hay demasiadas hormigas para matar al elefante y, además, su número no es muy grande. Alguien del nivel de Kaku ni siquiera está calificado para intervenir en su batalla desde el exterior. Sin mencionar que hay una califa más débil, las consecuencias por sí solas son suficientes para que ella beba una olla. Al pensar en esto, Shia Chen de repente sintió que este clon era el más aburrido aquí, y las peleas en otros lugares eran al menos un poco más intensas. Por ejemplo, en el campo de batalla de Aokiji, el área del mar circundante estaba completamente congelada y el aire frío cortante se entrelazaba constantemente en el campo de batalla. Aokiji miró al joven frente a él, sintiéndose extremadamente complicado. Aunque sabía que este joven tenía un gran potencial cuando pelearon la última vez, aún le tomaría algún tiempo crecer hasta el nivel de la principal potencia del mundo, ¿verdad? Inesperadamente, en menos de un mes, Shia Chen, quien no fue rival para él la última vez, ahora podía vencerlo. El problema es que este es sólo un clon de otra persona. ¿Cómo se dice esto? ¿Es porque es demasiado bueno? Después de mirar a su alrededor, Aokiji se sintió un poco pesado cuando vio que Shia Chen a su alrededor tenía la ventaja. Shia Chen ahora es equivalente a un grupo de grandes potencias. Esta es una fuerza poderosa que no puede ser ignorada por ninguna fuerza en el mundo. Incluso ahora, el poder intimidatorio de Shia Chen es más poderoso que el de un grupo de los cuatro emperadores. Después de todo, un grupo pirata de los cuatro emperadores no tiene tanto poder de combate de primer nivel. Así que esto también significa que su misión esta vez debería fallar sin ningún accidente, y más importante aún, incluso si Shia Chen y los demás no son atrapados esta vez. Pero Fire Fistace ha sido capturado por ellos. Barba Blanca definitivamente vendrá a salvar a la gente el día de la ejecución. Si Shia Chen se involucra para entonces, las consecuencias son un poco graves. A juzgar por la situación cuando Shia Chen y Aze unieron fuerzas para luchar contra él, es realmente muy probable que esta situación suceda. Justo cuando sus pensamientos daban vueltas, el clon de Shia Chen que estaba frente a él desapareció de repente. No pudo evitar quedarse atónito por un momento y luego miró en cierta dirección. De los tres clones que aparecieron hace un momento, solo quedó uno, de pie al lado del cuerpo de Shia Chen. Al mismo tiempo, los dos palos comenzaron a levantarse. En el momento en que vio este gesto, Aokiji pareció haber pensado en algo y corrió hacia Garpa a gran velocidad, gritando al mismo tiempo. Teniente General Garp, quítese del camino. Antes de que Garpa tuviera tiempo de responder a lo que Aokiji quería decir, sintió un aura que lo encerraba con fuerza y su rostro de repente se volvió extremadamente solemne. Los dos Shia Chen levantaron sus palos en alto y murmuraron en voz baja al mismo tiempo. Es demasiado tarde. Entonces gritó. Ja ja ja. Una poderosa ola de ataque estalló desde el centro de los dos palos entrelazados, bombardeando a Garpa a una velocidad extremadamente alta. Esta es la primera vez en muchos días que Shia Chen usa la técnica de ataque combinado de Debaai, y el poder no es el mismo que la última vez. Ahora ha crecido hasta el nivel de un emperador, y con sus clones 100% poderosos, él es los dos cuatro emperadores. El poder del movimiento es casi el mismo que el de la madre de Kaido en la obra original. Es un movimiento que puede destruir el mundo y la tierra. Al ver venir el ataque, Garpa entrecerró los ojos y apretó los puños, preparándose para recibir el ataque con fuerza. No era que no pudiera esquivarlo, sino que no podía hacerlo. Este ataque es extremadamente rápido y tiene un gran alcance. Incluso si lo esquiva, no podrá escapar del alcance del ataque. En cambio, caerá en una situación pasiva. Así que es mejor intentarlo, no importa lo poderoso que sea, él es Garp. Pensando en esto, Garp inmediatamente movilizó toda la energía dominante en su cuerpo, la condensó en su puño derecho, miró el ataque que se acercaba y rugió. Impacto del hueso del puño. En el momento en que los dos ataques se entrelazaron, una onda de choque extremadamente poderosa estalló directamente. La cara de Garp se puso roja y apretó los dientes para resistir el impacto. Estaba extremadamente horrorizado. Aokiji le había mencionado antes el movimiento de Xia Chen. Pero realmente no esperaba que fuera tan poderoso, incluso tan poderoso que excediera su límite. Garp rugió enojado y quiso romper el dominio de Xia Chen, pero desafortunadamente, sin importar cuánto se resistiera, los ataques de Xia Chen seguían acercándose a él. En el momento crítico, finalmente llegaron Aokiji y Xion. Ambos asestaron sus golpes más fuertes al mismo tiempo y chocaron con Baai. Después de un tiempo, con la fuerte resistencia de las tres personas, Baai finalmente fue aniquilado, pero las tres personas también consumieron mucha energía y seguían respirando con dificultad. Xia Chen entrecerró los ojos y, sin darles tiempo a las tres personas a reaccionar, rápidamente dio un paso adelante y lanzó un ataque violento contra las tres personas que aún se estaban recuperando. Los tres fueron derrotados por Xia Chen porque habían consumido mucha energía en ese momento. Cuando se escuchó un sonido sordo de golpes, los tres cayeron hacia el hielo de abajo como meteoritos. Las tres figuras hicieron un gran agujero en el hielo y siguieron volando trozos de hielo. Del otro lado, CP-0, que acababa de salir del mar, miró esta escena y su cerebelo se encogió. Nunca imaginaron que cuando llegaron estaban tan confiados, pero ahora están en un lío. Pero no es de extrañar que lo tengan. Con su configuración, para ser honestos, incluso si se les pidiera luchar contra Barba Blanca, no harían nada malo. ¿Cómo podrían tener miedo de un recién llegado que acaba de hacerse famoso? Pero a partir de hoy, esta idea cambiará. La diferencia de fuerza es demasiado grande y subir allí es simplemente morir. Xia Chen también notó que CP-0 y otros subían, e inmediatamente dirigió su mirada hacia ellos. En el momento en que Xia Chen miró hacia allí, varias personas sintieron como si una bestia salvaje las estuviera observando. El sudor de sus frentes seguía filtrándose y empapaba sus ropas. Xia Chen levantó las comisuras de la boca y se dio la vuelta. Iba a enviar a estos agentes del gobierno primero para que experimentaran la vida. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de actuar, se escuchó una voz arrogante. «¡Oye, ese hombre del cielo, ¿qué estás haciendo? ¿Quieres atacar a mi gente? ¿Crees que mataré a toda tu familia? ¿Eh? Después de escuchar esto, los ojos de Xia Chen se entrecerraron, un escalofrío brotó de su cuerpo y miró la fuente del sonido. Vio a un hombre asqueroso con la cabeza encogida dentro de la capucha y un moco colgando de su cara, gritándole, mirándolo con ojos llenos de desprecio. Junto a él había dos CP0 vestidos con trajes blancos. Xia Chen lo miró con intenciones asesinas surgiendo en su corazón. Luego se burló. «¿Cómo se atreven los habitantes de Tianlong a venir aquí? ¿Quién les dio el coraje?» En ese momento, también descubrió que este dragón celestial era el Teluz y golpeó en la obra original, y su nombre era San Carlos. «Parece que este niño ha sido un verdadero Tianlong durante mucho tiempo y está acostumbrado a mandar a los demás, y se atreve a estar tan fuera de lugar frente a él. Si no lo mato, no puedo perdonarlo por provocar a Xia Chen. Intocable, qué valiente eres. ¿Te atreves a cuestionarme? Vamos, tíralo al suelo. Quiero que sea mi esclavo y que sepa las consecuencias de gritarme». San Carlos estaba furioso y rápidamente le dijo a los dos CP0 que estaban a su alrededor. Y los dos CP0 realmente volaron hacia Xia Chen después de escuchar la orden, como si no vieran los ojos asustados de sus compañeros en absoluto. No hay manera, están acostumbrados a estar cerca de los dragones celestiales, y no creen que alguien se atreva a desobedecer a los dragones que desafían al cielo, porque eso significa la pena de muerte, y siempre ha sido así. Nadie se atreve a resistirse a ellos. Solo que esta vez encontraron a la persona equivocada. Xia Chen se divirtió al ver a las dos personas acercándose a él. Realmente quería preguntar si las personas que seguían a la gente de Tianlong y a este grupo de cerdos también se contagiarían de su estupidez. «¿No sabes a quién puedes provocar y a quién no? Ustedes dos idiotas, deténganse y huyan con San Carlos». Gritó el capitán del CP0 del otro lado. En ese momento, realmente quería estrangular a los dos CP0 que actuaron. «¿De verdad es tan ciego?». Incluso en ese momento, se sentía un poco insatisfecho con este hombre de Tianlong. «Tienes tiempo para ser arrogante. No importa si mueres, aún les harás daño cuando llegue el momento». La visita de Charros a la capital de las Siete Aguas en esta ocasión fue en realidad un accidente. En un principio, decidió ir a las Islas Sabaody para comprar algunos esclavos más adelante. Pero justo escuchó la noticia de que estos CP0 venían a la capital de las Siete Aguas para realizar una misión. Al mismo tiempo, pasarían por Sabaody cuando regresaran, así que pensó en venir a divertirse un poco y seguiría su camino. Los habitantes del PC0 no pusieron ninguna objeción al enterarse de la noticia. De hecho, podían negarse aduciendo la seguridad del agente de Tianlong. Tal como lo pensaban antes de venir, pensaron que con la fuerza de su configuración, esta misión definitivamente sería una apuesta segura. Pero el problema ahora es que la fuerza de Xia Chen superó con creces sus expectativas y los derrotó fácilmente, y al mirar la situación del oponente, no parecía una persona que temiera la identidad del agente de Tianlong. Pensando en esto, el capitán del CP0 no pudo evitar maldecir en secreto, salió corriendo y corrió hacia Charros a gran velocidad. Ni siquiera pensó en detener a Xia Chen. Eso no era realista. Dejaron que esos dos perdedores se fueran y murieran solos. Si pudieran retrasarlo solo un segundo, se consideraría que merecían su muerte. Y quería aprovechar este período para llevarse a ese estúpido Tianlong, al menos no dejarlo morir aquí, de lo contrario no podrían escapar para entonces. Al mismo tiempo, en el momento de su acción, la figura de Xia Chen salió disparada y llegó frente a los dos CP0 en un abrir y cerrar de ojos. Tan rápido. Las pupilas de las dos personas se encogieron de repente y no se dieron cuenta de que Xia Chen ya estaba frente a ellos, atacando inconscientemente a Xia Chen. Sin embargo, Xia Chen se giró levemente para esquivar los dos ataques y luego vio una sombra pasar rápidamente. Los dos cuerpos volaron hacia atrás a una velocidad desconocida, muchas veces más rápido que cuando entraron. Al mismo tiempo, escupió una gran bocanada de sangre, que salpicó por todas partes. Si miras con atención, incluso puedes ver que tienen el pecho hundido, lo que significa que sale menos aire y entra más. Después de lidiar con los dos, Xia Chen continuó corriendo hacia Charro sin pausa. Su vida está sellada. Los cinco ancianos no pueden retenerlo, Xia Chen lo dijo. Aunque el CP0 reaccionó temprano y llevó a Charro a escapar sin detenerse, la distancia entre ellos y Xia Chen todavía se está cerrando rápidamente. Sintiendo el aliento que se acercaba detrás de él, el rostro de CP0 se oscureció cada vez más. Apretó los dientes por última vez, como si hubiera tomado una decisión, y se dio la vuelta para mirar fijamente a Xia Chen. Dijo con una expresión feroz. Me obligaste a hacer esto. Después de decir eso, sacó una pistola completamente negra de sus brazos y apuntó a Xia Chen. En el momento en que la pistola apuntó a Xia Chen, sintió que un enorme terror se apoderó de él de repente, lo que hizo que se detuviera involuntariamente. Al mirar solemnemente la pistola que CP0 tenía en la mano, seguramente no pensaría que se trata de una pistola común y corriente. De lo contrario, sería imposible hacerle sentir palpitaciones. Al segundo siguiente, Xia Chen sintió que algo lo atrapaba, y luego una onda de choque de energía extremadamente poderosa se liberó de la pistola y se dirigió hacia Xia Chen. La expresión de Xia Chen cambió drásticamente y un clon apareció instantáneamente a su lado. Al mismo tiempo, Bai fue derrotado de inmediato. Pero el resultado esta vez fue muy diferente al de hace un momento. Bai, que había dejado en evidencia al trío de Garp, solo persistió un momento antes de quebrarse ante este ataque. Luego corrió hacia Xia Chen sin cesar. El rostro de Xia Chen era solemne, levantó el palo nuevamente y lo agitó con fuerza hacia el ataque. AUGE Cuando se escuchó un fuerte ruido, todo el cuerpo de Xia Chen voló hacia atrás como un meteoro, escupiendo una gran bocanada de sangre en el aire. Tenía un dolor intenso en todo el cuerpo y tenía numerosas costillas rotas. En este momento, la conciencia de Xia Chen estaba un poco borrosa por este movimiento, y no pudo evitar maldecir en voz baja. ¡Maldita sea! Pudo ver que el ataque lanzado desde esa pistola era en realidad el aquí del conquistador más concentrado. Al observar todo el mundo pirata, Xia Chen sabe que solo hay una persona que puede almacenar energía dominante y luego liberarla. Este es Hoi Boi. Pero ahora Xia Chen lo sabe, y yo. Aparte de él, Xia Chen realmente no podía pensar en nadie más que pudiera hacer esto y tener un poder dominante tan poderoso que pudiera resultar gravemente herido con un solo golpe. Pensando en esto, Xia Chen no pudo evitar suspirar en secreto. Este ataque con 800 años de habilidad es realmente algo. Pero a pesar de que Xia Chen ahora actuaba como un pájaro, no tenía el más mínimo miedo. El gran sabio Kitian es un hombre despiadado que puede enfrentarse a cientos de miles de soldados y generales celestiales. Es solo un Im, espera hasta que se registre en más islas y regresará para enseñarte cómo comportarte. Pero al menos en esta etapa, la brecha entre él e In todavía es muy grande, lo que se puede ver en la situación actual. Auge. Se escuchó otro ruido fuerte y el cuerpo de Xia Chen golpeó fuertemente el hielo, lo que provocó que innumerables fragmentos de hielo volaran. Ejem. Otra bocanada de sangre salió volando y Xia Chen luchó por levantarse del suelo. Al sentir la condición de su cuerpo, su rostro se volvió un poco solemne y no pudo evitar murmurar en voz baja. Es realmente poderoso. En ese momento, Xia Chen sintió un dolor extremo en todo el cuerpo. Si no fuera por su piel dura y su piel dura, realmente no podría soportarlo, y tal vez se hubiera acostado ahora. Pero ahora la situación no es mucho mejor. Con su lesión actual, incluso con su potente capacidad de recuperación, no puede recuperarse en poco tiempo. Xia Chen levantó la cabeza y miró al capitán del CP0 que caminaba hacia él, y pudo sentir claramente la mirada sombría en su rostro. De hecho, así fue. En ese momento, quería matar a Xia Chen de inmediato. Debes saber que lo que acaba de suceder pertenecía a Satán Saint, uno de los cinco ancianos. Y es sumamente importante para San Satán. Hay solo cinco personas en el gobierno mundial que tienen esta cosa, y son los cinco ancianos que están en el centro del poder. Antes de que vinieran a cumplir su misión, San Satán también les había advertido que no usaran esa cosa a menos que fuera absolutamente necesario. Esta era su garantía final. Así que realmente no quiere usarlo a menos que sea absolutamente necesario. Pero ahora que el trato está cerrado, Xia Chen y los demás deben capturarlo. De lo contrario, si la misión falla después de usar esta cosa, definitivamente morirán miserablemente. Al pensar en esto, su odio por Xia Chen se volvió aún más intenso, e incluso sintió un poco de odio por charros detrás de él. Pero este último es un Tianlong, así que no puede evitarlo. En cuanto a Xia Chen, corrió rápidamente hacia Xia Chen, con los ojos llenos de intenciones asesinas. Las comisuras de la boca de Xia Chen se elevaron ligeramente y miró a CP-0 con intenciones asesinas en sus ojos. Aunque ahora estaba gravemente herido, CP-0 también había sido gravemente herido por él antes. Xia Chen casi quería reír si se atreviera a encontrarse cara a cara con él solo en tal situación. El poder de him está realmente mucho más allá de su imaginación, pero ¿qué tiene esto que ver contigo, un pequeño CP-0? ¿Qué grado es? No te lo puedes imaginar, ¿verdad? Al ver a CP-0 atacándolo, con un pensamiento en su mente, el palo apareció inmediatamente en su mano y lo azotó con fuerza. Estallido. Se escuchó un sonido sordo y el puño y el palo quedaron en un punto muerto en el aire. Xia Chen entrecerró los ojos y suspiró levemente en su corazón. Parecía que la lesión que sufrió hace un momento era bastante grave, de lo contrario sería imposible que este CP-0 pudiera igualarlo. En ese momento, los tres de Aokiji también corrieron hacia Xia Chen. Aunque no querían intimidar a la minoría, no tuvieron más remedio que hacerlo. Esta fue la orden de arriba. En un instante, la presión de Xia Chen aumentó de repente. Aunque su clon lo estaba reteniendo, ya estaba en desventaja absoluta. No hay manera, después de luchar durante tanto tiempo, la fuerza física ya es muy alta, y con la recuperación de la lesión justo ahora, la fuerza física está aún más agotada. De repente, Xia Chen fue golpeado y retrocedió constantemente. Estallido. En un momento dado, Gap detectó un defecto en Xia Chen y le dio un puñetazo fuerte. En ese momento, Xia Chen ya no pudo adoptar una postura defensiva y sólo pudo aceptar pasivamente el puñetazo. La figura de Xia Chen voló instantáneamente como un meteorito y golpeó el suelo con fuerza por un lado que aún no se había hundido hasta el fondo del mar. El humo y el polvo volaron por todas partes. Gap y los demás lo miraron con condescendencia, con ojos penetrantes y algo de arrepentimiento al mismo tiempo. Esta vez, si CP0 no hubiera usado esa arma asesina para herir gravemente a Xia Chen. Realmente no pueden lidiar con Xia Chen, e incluso es posible que ellos mismos sean tratados a su vez. Admiraban a Xia Chen, pero no le mostraban piedad porque eso sería un insulto para él. Ejem. Se escuchó un sonido proveniente del humo y las heridas de Xia Chen, que recién se habían recuperado un poco, empeoraron, lo que lo hizo sentir impotente. Parece que es hora de retirarse estratégicamente, dejando atrás las verdes colinas y sin preocuparse por quedarse sin leña. Desde hace un momento, ha conseguido que Robin y los demás tengan tiempo suficiente. Si no hubiera sido por otra cosa, deberían haber escapado. Entonces no habría necesidad de que siguiera pasando tiempo aquí. Pero antes de irse, tiene una cosa más que hacer. Los ojos de Xia Chen miraban en una dirección determinada y luego su figura desapareció instantáneamente. Ja ja ja, a este intocable le pedí que provocara al gran San Carlos. ¿Ahora sabe escribir la palabra muerte, no? Charros tenía una nariz larga en ese momento, y la mucosidad salía y entraba cada vez que respiraba. Parecía un poco repugnante, pero estaba extremadamente feliz en ese momento. Porque los villanos que se atrevieron a desafiar su autoridad hace un momento han sido asesinados. Este es el destino de los dragones celestiales que despreciaron a su noble pueblo. H.M.P.H. Cuando te atrapen, quiero que te arrodilles frente a mí y seas mi esclavo, ja 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 ja. Charros sonrió arrogantemente, pero en ese momento, una voz desde atrás hizo que su espalda se mojara instantáneamente en sudor. ¿En serio? Tengo mucha curiosidad. ¿Cómo quieres que sea tu esclava? Charros giró la cabeza rígidamente y lo que apareció a la vista fue el rostro soleado y atractivo de Xia Chen, con una sonrisa amable en su rostro. Al menos Xia Chen piensa eso. Pero, en opinión de Charles, la sonrisa de Xia Chen se parecía más a la sonrisa sincera de alguien que estaba a punto de terminar una actuación. De hecho, parecía muy feliz. Pero se sentía inexplicablemente aterrorizado. Entonces vio a Xia Chen levantando el palo en alto. En ese momento, el corazón de Charros se detuvo y un líquido amarillo fluyó de su parte inferior del cuerpo sin control. Ante el enorme miedo, cayó en un estado de lentitud y ni siquiera le pidió piedad a Xia Chen. En ese momento, el CP0 y los demás allí reaccionaron y estaban confundidos sobre cómo Xia Chen corrió hacia Charros sin que ellos sintieran nada. Pero ahora, obviamente, no es el momento de pensar en eso. Cómo salvar la vida de Charros es el problema que tienen que enfrentar ahora. Por supuesto, este es sólo un problema que CP0 y los demás tienen que afrontar. Garp, Aokiji y los demás también están atentos a sus narices y corazones en este momento, como si el asunto no tuviera nada que ver con ellos. ¿Quieres que salven a los dragones celestiales? ¡Qué broma! Especialmente Garp, ahora desea que Xia Chen pueda matar a este Tianlong. Se enoja cada vez que ve esta basura. ¡Rey demonio Xia Chen, ¿qué quieres hacer? Te aconsejo que no tomes medidas contra San Charros, de lo contrario no podrás soportar las consecuencias. CP0 gritó con voz severa, pareciendo extremadamente arrogante en la superficie, pero en su corazón estaba en realidad muy asustado. Sintió que Xia Chen probablemente no tendría miedo de las consecuencias de matar a un dragón celestial, pero ¿y sí? E incluso si Xia Chen realmente se atreve a matar, todavía tiene que luchar por ello. Si funciona o no es una cosa, pero si lo intentas o no es otra cosa. Incluso si Charles realmente muere para ese entonces, aún puede decir que se esforzó mucho, pero fue inútil. Por su fuerza, el gobierno mundial no será demasiado duro con él, pero en muchos casos las habilidades superficiales son importantes. Aunque la gente a menudo odia el formalismo, tiene que respetarlo. Como era de esperar, Xia Chen ni siquiera miró a CP0 allí. En cambio, miró a Charles Ross frente a él con un rastro de disgusto en sus ojos. Estos dragones celestiales y cerdos son realmente repugnantes. Aunque son feos, son muy propensos a la incontinencia. Él siente que al matar a estos dragones celestiales está beneficiando completamente al mundo. Si el gobierno mundial supiera algo sería mejor darle una pancarta. Sin dudarlo, Xia Chen golpeó el palo hacia abajo. Ahí está. Charles y su máscara fueron juntos a la tierra pura del cielo occidental, con la esperanza de poder respirar allí su aire noble. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Aunque se dijo que ese era el resultado, aún así fue un poco difícil para todos aceptarlo cuando realmente sucedió. Garb miró a Xia Chen con una mirada algo complicada. Aunque dijo que odiaba a los dragones celestiales, no se atrevía a matarlos. Lo máximo que podía hacer era ignorarlos y no tener contacto con ellos. Porque una vez que toma acción contra ellos, significa convertirse en un enemigo del gobierno mundial, y como Marine, es imposible para él hacer tal cosa. Pero si fuera Xia Chen, podría hacer lo mismo. De todos modos, ya luchó a muerte con el gobierno mundial, así que ¿de qué hay que tener miedo? Xia Chen giró la cabeza para mirar a las personas frente a él, con una sonrisa en sus labios. Todos, no jugaré más con ustedes. Sobre todo CP0, he memorizado tu respiración. Aunque lleves una máscara, te reconoceré la próxima vez que te vea. Entonces. En ese momento, Xia Chen hizo una pausa y luego dijo con intención asesina. La próxima vez que nos veamos, te cortaré la cabeza. Al oír esto, la expresión bajo la máscara del capitán del CP0 parecía como si hubiera comido algo. Era extremadamente feo y, al mismo tiempo, un rastro de miedo surgió en su corazón. Después de este periodo de lucha con Xia Chen, sabía claramente que Xia Chen era mucho más fuerte que él. Si Xia Chen realmente escapó esta vez, entonces si se encuentra con Xia Chen nuevamente la próxima vez, podría ser su muerte. Pensando en esto se sintió completamente mal. Xia Chen volvió a mirar a algunas personas y estaba a punto de convocar nupes de salto mortal para huir, pero en ese momento, sintió una sensación de palpitaciones en el corazón. Xia Chen se dio la vuelta inmediatamente y agitó el palo en su mano con fiereza. Vi un ataque similar al que lanzó CP0 hace un momento, estallando frente a Xia Chen. Este ataque era imparable incluso en el apogeo de Xia Chen, y mucho más ahora. Después de aguantar solo un momento, Xia Chen voló como una cometa con la cuerda rota y la sangre brotando. Xia Chen ahora sintió que todo su cuerpo estaba a punto de destrozarse y el dolor en todas partes penetró profundamente en sus huesos. Una estimación conservadora es que todos los huesos del cuerpo deberían estar casi rotos. Xia Chen realmente quería regañarla en este momento, «In, ¿eres tan libre? ¿Todos tienen algo como esto que puede liberar un poderoso ataque de conquistador? ¿Quieres jugar así?» El cuerpo de Xia Chen dibujó un arco en el aire y luego cayó directamente al mar en la distancia, provocando que innumerables olas explotaran. Al mismo tiempo, la conciencia de Xia Chen comenzó a disiparse lentamente y finalmente quedó en silencio. De hecho, no solo Xia Chen, sino también Garp y otros que vieron esta escena no muy lejos también se sorprendieron. También estaban confundidos y no sabían qué estaba pasando. Mirando en la dirección del ataque, vieron una figura con un traje blanco que caminaba lentamente hacia ellos. Los trajes que usan CP0 y otros son los mismos, pero esta persona no usa una máscara en la cara. El capitán CP0 mostró una pizca de sorpresa cuando vio el rostro de este hombre y preguntó, «Vai G, ¿por qué estás aquí? ¿Y por qué tienes también una lanza real? ¿A quién pertenece? ¿Rey Lanza?» Después de escuchar esto, los rostros de Aokiji y varios otros a su lado mostraron expresiones extrañas. «¿Debo decir que soy digno de ser un dragón celestial? ¿Necesito que me pongan el nombre del rey?» El hombre llamado Vai G se paró frente a ellos y dijo con calma. «Porque si no, eres un desperdicio. Si no voy, incluso si el rey demonio ha resultado gravemente herido, ¿estás seguro de que puedes conservarlo?» En cuanto a la lanza real en mi mano, me la dio el santo Nasoulan, y él también me envió aquí para evitar que esta situación sucediera. «Tú, el Capitán CP-0, también conocido como Zishu, estaba un poco enojado cuando escuchó esto, pero no pudo refutar nada. ¿Por qué realmente no tiene la confianza para retener a Xia Chen, pero puedes culparlo?» La información proporcionada no era precisa. Recordó claramente que su evaluación de Xia Chen en ese momento era que se sospechaba que tenía un poder de combate cercano al de un general. «Pero ahora solo quiere tirarle ese informe en la cara a la persona que hizo la revisión. ¿Qué clase de informe de mierda has hecho? Ven a verlo tú mismo. ¿Es eso lo que dijiste?» «Pero no hay necesidad de decir esto ahora, al menos ahora Xia Chen ha sido derrotado por ellos, y entonces todo lo que tienen que hacer es ir al mar y pescarlo». «Al mismo tiempo, también admiraba la previsión de esos adultos. No es de extrañar que sean el hermano mayor y ellos los hermanos menores. Mira, el contraste se revela. También hay un plan B». Zishu negó con la cabeza y luego organizó a la gente para ir al mar a buscar a Xia Chen. «Quieres ver gente cuando estás vivo y quieres ver cadáveres cuando mueres. ¿Eres basura? ¿Ni siquiera puedes encontrar a alguien si lo buscas?» Zishu maldijo a algunos funcionarios del gobierno que estaban frente a él. Después de decir eso, saltó al mar. Afortunadamente, no es un consumidor de frutas del diablo, de lo contrario no se atrevería a hacer esto. Después de algún tiempo, la rata morada subió lentamente del mar, su cara extremadamente fea. «Realmente se ha ido. Vio claramente que Xia Chen cayó en este lugar, pero ahora ni siquiera encontró a Mao. ¡Maldita sea, que salió mal!» rugió enojado el ratón morado. «Debes saber que para atrapar a Xia Chen, usaron dos armas reales esta vez, pero al final les dijeron a los demás que estaban desaparecidos. ¿Cómo debería explicarle esto a los cinco ancianos?» Al pensar en esto, la cara del ratón morado se volvió cada vez más fea, mientras que la paloma blanca que estaba a un lado reflexionaba sin cambiar su expresión. Después de un rato dijo. «Parece que además de nosotros puede haber un tercero aquí». Después de usar el arma del rey para golpear a Xia Chen hace un momento, pudo sentir claramente que el aura de Xia Chen estaba tan enojada como una gasa. Además, sigue siendo un consumidor de fruta del diablo, por lo que es imposible para él escapar por su cuenta, por lo que al final solo hay una explicación. Eso significa que alguien rescató a Xia Chen en la oscuridad. Después de darse cuenta de esto, la expresión de Baigeno cambió. «Vino aquí solo para brindar seguridad y no era el principal responsable de la tarea». Ahora que Xia Chen se ha librado de la culpa, la rata púrpura lo llevará consigo. «¿Qué tiene que ver eso con su paloma blanca?» Entonces Baigeno se dio la vuelta y caminó en cierta dirección, y al mismo tiempo les dijo a todos sin mirar atrás. «¡Vamos!» Xia Chen huyó, pero sus compañeros no pueden hacerlo. «Hoy, todos los piratas del sombrero de paja, excepto Xia Chen, serán capturados por mí y llevados a la ciudad de Impeldaun». Cuando llegué aquí, vine con los seis tenientes generales de la marina. Estaban luchando contra los muchachos del sombrero de paja en el cabo hace un momento. La batalla ya casi debería haber terminado. «¿Qué?» Al oír esto, la expresión de Garb se volvió extremadamente fea. Miró a Baigeno y preguntó. «¿Cuándo trajiste a Marine aquí? ¿Por qué no lo sabía?» «¿Eh?» Baigeno se dio la vuelta lentamente, miró a Garb con ojos fríos y dijo sin ceremonias. «Teniente general Garb, preste atención a sus palabras, esta es una orden del gobierno. ¿Cuándo le notificará el gobierno algo que quiera hacer?» Al oír esto, la expresión de Garb se volvió aún más fea. En ese momento, su corazón estaba debatiéndose. Si Luffy también era atrapado, sus dos nietos también serían atrapados. Al pensar en esto, Garb de repente se sintió un poco arrepentido. ¿Por qué vino a pelear con Shiachen? Si no participara, ¿sería posible que Shiachen regresara y los salvara? Garb siguió culpándose a sí mismo en el acto. La rata violeta y la paloma blanca caminaban lentamente hacia el cabo. Aokiji se quedó allí y miró la expresión en el rostro de Garb. No pude evitar suspirar. Él conoce la relación entre Luffy y Garb, por lo que también entiende cómo se siente Garb en su corazón ahora mismo. Pero, son marines, sin mencionar que el gobierno mundial ahora está involucrado en este incidente. Si son los únicos en marines que pueden dejarlo pasar, encuentren una razón para dejarlos ir. Pero era obvio que no podía hacer eso ahora. Aokiji se quedó en silencio por un rato y luego caminó en dirección a Purplerat y los demás. No sabía cómo consolar a Garb. Pero hará todo lo posible para salvar la vida de Luffy. Incluso si lo atrapan en Impel Down, todo estará bien, mientras esté vivo. Garb permaneció allí con la cabeza gacha y los ojos nublados, preguntándose qué estaba pensando. No sé cuánto tiempo tomó, Shiachen abrió los ojos con gran esfuerzo y lo que vio fue una casa decorada de forma sencilla. Al mirar esta escena, Shiachen murmuró en voz baja y aturdido. ¿Dónde está? Estás despierto. Una voz vino desde un costado, lo que hizo que la mente ligeramente confusa de Shiachen se despertara instantáneamente. Giró la cabeza para mirar la fuente de la voz y luego apareció una mirada de sorpresa en su rostro. ¿Dragón? Así es, la persona que apareció frente a Shiachen era su tío, Long, a quien había conocido una vez en Rogetown. En un instante, Shiachen quiso entender muchas cosas. Entonces miró la gasa pesada que envolvía su cuerpo y preguntó. ¿Me salvaste? Así es. Long asintió. Cuando ustedes luchaban contra el CP0 ese día, yo y algunos otros miembros de la organización estábamos observando desde la distancia. Cuando te ve a caer al mar, llama a nuestra gente para rescatarte antes del CP0. Ese día, Shiachen captó con atención la información contenida en las palabras de Long y luego preguntó apresuradamente. ¿Cuántos días han pasado? ¿Dónde están Luffy y los demás? ¿Cómo están? Shiachen sabía muy bien que una vez que estuviera lejos, al enfrentarse a esos CP0, la posibilidad de escapar con la fuerza de Luffy era extremadamente pequeña. Originalmente había decidido usar nupes de salto mortal para llevarse a toda la tripulación, pero Chen Yaojin no tuvo más remedio que matarlo a mitad de camino, lo que hizo que se volcara. Así que no es optimista sobre la situación de Luffy ahora. Lo que dijo Long a continuación también verificó la conjetura de Shiachen. Han pasado tres días completos desde que estabas inconsciente, y Luffy y los demás, atrapados en Impel Down City. Dijo Long con una cara fea, luego sacó una pila de periódicos de la mesa de al lado y se la entregó a Shiachen. Shiachen lo tomó y vio que estaba escrito sobre Luffy y los demás. Todos los chicos del sombrero de paja han sido asesinados, ocho de ellos han sido capturados en Impel Down City, y el rey demonio Shiachen ha sido asesinado. Shiachen miró el periódico frente a él con una mirada débil, luego se giró para mirar a Long, lo miró a los ojos y preguntó. Ya que estabas allí en ese momento, ¿por qué no salvaste a Luffy y a los demás? No puedo hacerlo. Long negó con la cabeza. El gobierno y la marina han enviado demasiados hombres fuertes. Mi fuerza no es suficiente para salvarlos de tantos hombres fuertes. Al escuchar esto, Shiachen miró profundamente a Long y no dijo nada. A veces sentía que una familia como esa en el puesto de Luffy era en realidad bastante miserable. Si Garb no se lo hubiera dicho, ni siquiera sabría quién era su padre. Sin mencionar que se llevaba bien con su padre, Shiachen sentía que eran más como extraños que estaban relacionados por sangre. Su padre, su abuelo y las dos personas más cercanas a Luffy observaron impotentes cómo lo capturaban y lo llevaban a Impel Down. En realidad, Shiachen no dijo hace un momento que ni siquiera lo intentaste, entonces ¿por qué sabes que no funcionará? Además, incluso si es realmente imposible, aún así deberías salvar a tu hijo cuando lo veas capturado y llevado a Impel Down ante tus ojos, ¿verdad? Shiachen realmente no sabía por qué estaba preocupado Long. ¿Era realmente por el bien de la supuesta situación general? Deja de bromear. Con la estructura actual del mundo, el poder de un gobierno mundial simplemente no es algo a lo que un ejército revolucionario pueda resistirse. Al menos, ese es el poder de combate que se ha demostrado hasta ahora. Entonces Shiachen aún no ha visto el papel de las tropas revolucionarias como Long. Y para ser honesto, Shiachen no creía que la gente del ejército revolucionario fuera mejor. Ahora pertenecen a la clase común, por lo que hablan en nombre de la gente común, pero ¿y si pertenecieran a la clase dominante? ¿Seguirían siendo así? Tal como dijo Shiachen antes, si el gobierno mundial no tomaba medidas contra él, realmente no quería hacerse cargo de eso. Pero ahora que el gobierno mundial ha tomado medidas contra él primero, ya no necesita tener paciencia. Sacudiendo la cabeza, Shiachen exhaló una bocanada de aire turbio, hundiendo su mente en su propio cuerpo, sintiendo su condición física. A continuación habrá un gran movimiento. En la gran línea, Valdigo, la isla de la Tierra Blanca. Un grupo de tropas revolucionarias miró fijamente a Shiachen, que mostraba la montaña de carne frente a ellos, y no pudo evitar tragar un bocado de saliva. ¿Es esta una persona fuerte? No sé cuánto más como que ellos. Después de algún tiempo, hipotilde, Shiachen eructó de satisfacción, miró a Lonnie y dijo. ¿Tienes una ubicación para avanzar a la ciudad? Sí. Yo también estoy pensando en cómo entrar y salvar a la gente. ¿Eh? Después de escuchar esto, Shiachen lo miró y asintió imperceptiblemente. Tú, un niño mayor, aún tienes algo de conciencia. Aunque no salvaste a nadie en ese momento, al menos ahora sigues pensando en cómo salvar a Luz y a los demás. Iré solo. Solo tienes que decirme dónde está la ciudad. Dijo Shiachen a la ligera y luego se puso de pie lentamente. Pero tu lesión, antes de que Lon terminara de hablar, vio a Shiachen quitándose el vendaje de su cuerpo. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes lo mal que te han herido? Dijo insatisfecho entre la multitud un hombre vestido de médico. Estaba claramente consciente de las exageradas lesiones que tenía el hombre que tenía frente a él cuando lo trajeron aquí. Para ser honesto, en todos sus años de práctica médica, esta era la primera vez que veía a alguien sobrevivir a una lesión así. Una persona normal habría muerto 800 veces. Pero lo que más le sorprendió fue que durante el proceso de tratamiento descubrió que el cuerpo de Shiachen se estaba reparando a sí mismo. En ese momento, estaba casi tan sorprendido que podía meterse un huevo en la boca. Al final, solo se puede atribuir al dicho de que las personas fuertes son así. Pero aún así, no creía que las heridas de Shiachen le permitieran moverse libremente, y mucho menos pelear. Pero muchas veces el sentido común está destinado a romperse. En ese momento, las tropas revolucionarias presentes eran como Luffy y los demás la última vez. Todos estaban estupefactos mientras miraban el cuerpo de Shiachen que se estaba curando a una velocidad vertiginosa. Después de un rato, sintiendo su cuerpo sin ninguna herida, Shiachen levantó una sonrisa en la esquina de su boca. Ahora que tu cuerpo se ha recuperado, es hora de ponerse manos a la obra. Shiachen se giró para mirar a Long, que todavía estaba un poco lento, y preguntó. ¿Tienes alguna forma de contactar a Ivankov y los demás en Ciudad Impel? ¡Exclamación de cierre! ¡Exclamación de cierre! ¡Exclamación de cierre! Tan pronto como Shiachen dijo esto, uno de los hombres con cabello dorado corto y ondulado y una cicatriz en el ojo izquierdo lo miró fijamente y preguntó. ¿Por qué sabes esto? ¿Podría ser? Mientras hablaba, Sabo miró a Long. En su opinión, la única forma en que Shiachen podía saber la noticia era porque Long se la había contado. Lo que no sabían es que Long también estaba confundido en ese momento. Primero negó con la cabeza hacia Sabo, luego miró a Shiachen con la misma mirada inquisitiva y preguntó. En efecto, ¿por qué sabes esto? No me importa cómo supe de ti, así que ¿tienes alguna forma de contactarlo? Shiachen respondió con calma. Con su fuerza actual, ya no tenía que buscar una razón para tales preguntas como cuando vio al dragón por primera vez. Ahora, la fuerza es su mayor confianza. No importaba cómo lo supiera, él simplemente lo sabía. Recordó el favor que le había hecho el ejército revolucionario al salvarlo esta vez. Cuando llegue el momento, los ayudará a lograr su objetivo final y matará al gobierno mundial como la mejor manera de agradecerles. Al ver la expresión indiferente en el rostro de Shiachen, Long lo miró profundamente y finalmente no dijo nada. En cambio, sacó un dispositivo de teléfono de aspecto extraño de su bolsillo. Puedes contactar con Ivankov y los demás a través de este dispositivo telefónico. Shiachen dijo. Ve y pregúntales si pueden obtener alguna información y averiguar dónde están detenidos Luffy y los demás. Será mucho más fácil movernos para entonces, de lo contrario tendremos problemas si esperamos demasiado tiempo a que llegue el apoyo de los marines. Está bien. Después de decir eso, Long caminó hacia la casa e hizo una llamada telefónica. Shiachen no dijo nada sobre el comportamiento de Long de evitarlo. Después de todo, este es el secreto de otra persona, aunque Shiachen puede saberlo todo. Sacudiendo la cabeza, Shiachen volvió su atención hacia Sabo. En ese momento, miró a Shiachen con un dejo de maldad en sus ojos. No sabía por qué Shiachen conocía la información que sólo se conocía dentro de su ejército revolucionario, y lo más importante era que el líder no lo obligó a averiguar la fuente de la información. No entendía por qué Long haría esto, pero eso no le impidió sentir cierta hostilidad hacia Shiachen. Sabo incluso estaba pensando en encontrar una oportunidad para obligar a Shiachen a confesar sin que Long lo supiera. No permitió que nada ajeno a su voluntad pusiera en peligro la seguridad de su ejército revolucionario. Como hombre que había perdido la memoria y se había criado aquí, hacía tiempo que consideraba este lugar su hogar. Factores inestables como Shiachen son lo que más teme. Si no se hubiera encontrado la fuente a ta noticia, todos podrían conocer los secretos de su ejército revolucionario para entonces, e incluso conociendo secretos como Impel Down City, no podía garantizar cuánta información sabía la otra parte sobre ellos. Shiachen miró a Sabo frente a él y sintió un rastro de hostilidad en él. Entendió por qué Sabo estaba así, por lo que no quiso estar enojado. En cambio, dijo con calma. ¿Te acuerdas de Luffy y Ace? Luffy, Ace, Sabo se sobresaltó cuando escuchó las palabras de Shiachen, y de repente sintió un pequeño dolor en la cabeza, como si algo estuviera a punto de despertarlo. ¿Sabo, qué te pasa? Al ver que Sabo se cubría la cabeza, Guerra lo ayudó rápidamente y le preguntó. No es nada, de repente siento un pequeño dolor de cabeza. Sabo negó con la cabeza y dijo, luego miró a Shiachen. Luffy, Ace, estos dos nombres me resultan muy familiares, pero no puedo recordarlos. Siento que están relacionados con mis recuerdos perdidos del pasado. ¿Ustedes, conocen mi pasado? Los ojos de Sabo brillaron con deseo de conocimiento. Sí. Shiachen asintió y continuó. Solían ser muy buenos hermanos con Luffy y Ace, pero perdiste la memoria porque te bombardearon cuando eras un niño. Luffy y Ace pensaron que estabas muerto. Luego, Shiachen le contó a Sabo todo lo que sabía sobre la infancia de los tres hermanos. Después de escuchar esto, una ola de recuerdos inundó la mente de Sabo, lo que le hizo caer al suelo de dolor. Los recuerdos anteriores en su mente pasaron uno a uno como un tobogán y, al mismo tiempo, dejó escapar un rugido doloroso. Kedla, por su parte, miró la escena con gran angustia e incluso le gritó a Shiachen. ¿Por qué le contaste sus recuerdos de la infancia? Sabo está muy feliz de tenernos ahora. Y él se resiste mucho a volver con sus padres. Entonces, ¿qué pasará incluso si se entera? Shiachen se dio la vuelta y la miró. En el momento en que se encontró con los ojos de Shiachen, sintió como si una bestia salvaje la estuviera observando y una sensación de miedo surgió en su corazón. Inconscientemente mi ropa estaba empapada de sudor. Los ojos de Shiachen iban y venían rápidamente. Para una persona así que no tenía nada que ver con él, Shiachen no se molestó en prestarle atención, sino que siguió mirando a Sabo. Después de un rato, Sabo se levantó lentamente del suelo, miró a Shiachen y dijo. Gracias, lo recordé todo. Sí. Shiachen asintió. No tenía otro propósito en decirle a Sabo estas cosas. Solo quería que las pensara con anticipación, para que no tuviera que esperar hasta que Ace muriera para ser estimulado como en la obra original. Entonces, ¿cuáles son tus opciones? ¿Deberías esperar aquí noticias o venir conmigo a rescatar a la gente? De repente, Shiachen cambió de opinión. Pensó que sería bueno pedirle a Sabo que rescatara a la gente y quería que sus hermanos lo conocieran. Por supuesto que voy contigo. Sabo no lo dudó y dijo con decisión. Estaría bien si no recordara a Lucy y Ace, pero ahora que lo hacía, no podía simplemente ver a sus hermanos sufrir en prisión y permanecer indiferente. Está bien. En ese caso, iremos a rescatar gente juntos más tarde. Yo también quiero ir. Dijo que erra apresuradamente y, en un instante, las tropas revolucionarias que los rodeaban comenzaron a agitarse. Todos gritaron que también querían ir. Al ver las reacciones de la gente a su alrededor, Sabo se emocionó mucho y dijo. Gracias. Pero no puedo dejar que corras riesgos conmigo. Lucy y los demás son mis hermanos, así que debo salvarlos. Pero tú eres diferente. No quiero ponerte en peligro por mis asuntos personales. ¿De qué estás hablando, Sabo? ¿Cuál es tu negocio? Tu hermano es nuestro hermano, ¿de qué estás hablando? Varios soldados revolucionarios miraron a Sabo insatisfechos y dijeron. Así es, tu negocio es nuestro negocio y definitivamente te acompañaremos para rescatar a tu hermano, dijo Kerla con firmeza. Todos. Por un momento, Sabo no supo qué decir. Estaba sumamente conmovido y sus ojos estaban un poco húmedos sin darse cuenta. Pero en ese momento, una voz grosera los interrumpió directamente, destruyendo la atmósfera en ese momento. ¿Por qué están todos gritando aquí? ¿Creen que cuanta más gente, mejor? ¿No saben que cuanta más gente, mayor es la posibilidad de exposición? Dijo Shiachen enojado. Shiachen no quería que estas personas lo acompañaran. ¿Eso no le causaría problemas? Definitivamente habrá una batalla feroz después de rescatar a Luffy y los demás, y él no tiene intención de encargarse a estas personas. No esperes, originalmente ibas a salvar a alguien, pero terminaste siendo atrapado. Al pensar en esto, Shiachen sintió que tenía que disipar sus pensamientos nuevamente, por lo que continuó. Tu fuerza es demasiado débil. Si vas allí, solo te estarás conteniendo. Tan pronto como salieron estas palabras, los ojos de varias personas a su alrededor miraron a Shiachen con malas intenciones. Uno de ellos, que parecía un cuervo, dijo. Rey demonio Shiachen, sé que tienes una recompensa de dos mil millones, pero esta no es razón para que nos desprecies. Así es, no puedes subestimar la fuerza de nuestro ejército revolucionario. Si no estás convencido, puedes intentarlo. Otra mujer con una figura sexy, cabello morado y un cigarrillo en la boca también miró a Shiachen y dijo a la ligera. ¿En serio? Entonces me gustaría verlo. Los ojos de Shiachen se entrecerraron levemente y, al segundo siguiente, la energía dominante de un conquistador extremadamente poderosa salió de su cuerpo, aplastando a todos con fuerza. Un espeso relámpago negro y rojo destelló a su alrededor, y el impacto del impulso hizo que las personas a su alrededor quedarán sorprendidas y retrocedieran varios pasos. Sintiendo la opresión que venía de Shiachen, todos parecían horrorizados. En este momento, Shiachen liberó a Conqueror sin escrúpulos, sintiendo una emoción inexplicable en su corazón. Después de despertarse, descubrió que su Aki del conquistador había alcanzado su nivel máximo y su intensidad había aumentado a otro nivel. Así que ahora, aunque quiero hacer que estas personas renuncien de esta manera, también quiero probar la fuerza de mi propio conquistador. Shiachen estaba bastante satisfecho con los resultados de la prueba, pero descubrió que no era suficiente para causar daño físico, ni podía controlar el cuerpo de un general a través del conquistador liberado desde una distancia desconocida. Parece que todavía hay una pequeña brecha entre él y el pelirrojo. Shiachen murmuró en voz baja. En ese momento, un conquistador igualmente poderoso surgió de la habitación, compitiendo con el conquistador de Shiachen. Long salió lentamente de la habitación, miró fijamente a Shiachen y dijo. Shiachen, no liberes a Conqueror aquí casualmente. Al sentir la intensidad y la fuerza dominante del conquistador del dragón, Shiachen entrecerró los ojos ligeramente. Parecía que el conquistador del dragón también había alcanzado el nivel superior. Mientras pensaba, Shiachen lentamente tomó de nuevo al conquistador en su cuerpo, miró a Long con calma y dijo. Acabo de renunciar a su idea de ir a Impel City. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Long se quedó atónito por un momento y luego le preguntó a Kerla sobre la situación. Después de un rato, se volvió para mirar a los capitanes que estaban bajo su mando y dijo. De hecho, no sois lo suficientemente fuertes, por eso no podéis ir. Pero, jefe, dije que no podía ir. Kerla fue interrumpida por el dragón antes de que pudiera terminar sus palabras. Luego miró a Sabo con los ojos y, tras permanecer en silencio durante un rato, dijo. Estar a salvo. No impedirá que Sabo salve a Luffy y a los demás, y mucho menos lo detendrá a él. Su idea original era esperar a que Xia Chen se recuperara y luego ir a rescatar a la gente con él. Como dijo Xia Chen, más gente expondría fácilmente al objetivo. Además, solía ser un marine y tiene un conocimiento incomparable de Impel Down City. Sabe claramente que no es fácil rescatar a la gente de ese lugar. Él puede entrar solo, pero este grupo de personas no puede entrar con él. Después de sacudirse los pensamientos de su mente, Lon miró a Xia Chen con asombro en sus ojos. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que él y Xia Chen se vieron en Rogetown? Sin saberlo, Xia Chen había crecido hasta este punto. Todavía recordaba que cuando peleó con Xia Chen, podía derrotar a Xia Chen sin mucho esfuerzo, pero ahora no tiene esa confianza en absoluto. Después de otro periodo de silencio, Lon finalmente se puso manos a la obra. Cuatro miembros del grupo de Luffy están encarcelados en el sexto piso subterráneo, y los otros cuatro están encarcelados en el quinto piso subterráneo. ¿Eh? Xia Chen no pudo evitar fruncir el ceño cuando escuchó la noticia. No tiene sentido. Para ser honesto, no es que Xia Chen menosprecie a Luffy y los demás. El problema es que realmente no hay ninguna razón para que estén encerrados en un nivel tan bajo. Debes saber que estos dos pisos son los dos pisos más profundos de la ciudad Impel Down, especialmente el sexto piso, donde están los prisioneros en el nivel más bajo con una recompensa de más de 100 millones. Inesperadamente, en su barco hay cuatro afortunados prisioneros. ¿Qué debería decir? Pero eso está bien. Si se juntan un poco más, será más fácil para Xia Chen salvarlos, pero no saben si Ace todavía está allí. Porque además de la noticia de que Luffy y otros fueron capturados, el periódico en ese momento también tenía noticias de que Ace sería ejecutado en el cuartel general de la Marina. Y el momento es mañana. Así que no les queda mucho tiempo. Sabo, espera afuera para recogernos. Iré a rescatarlos. Xia Chen miró a Sabo de lado y dijo. En este momento, están en la prisión más grande del mundo. Impel Down City. Después de conocer la ubicación de Ciudad Impel, Xia Chen usó Somersault Cloud para llegar aquí en poco tiempo, lo que sorprendió a Sabo por un tiempo. «¿Puedes hacerlo solo?» Preguntó Sabo un poco preocupado. «No te preocupes, tengo una forma de no alarmarlos». Xia Chen sonrió misteriosamente y luego se convirtió en un mosquito ante la expresión atónita de Sabo. «¿Tú, qué es esto?» «Es solo un pequeño truco», dijo a la ligera Xia Chen, que se había transformado en mosquito. «Hay un dicho que dice que luchar es, de hecho, la mejor manera de mejorar su fuerza. No solo le permitió dominar el aquí del conquistador superior, sino que también le permitió desarrollar más frutos. Luego dominé este arte del cambio. Aunque no es un método de combate, es muy poderoso en términos prácticos. Debes saber que el hermano mono ha engañado a innumerables personas con este truco. El efecto de su hechizo es en realidad similar a la habilidad de la fruta de Feng Klai, pero es más poderoso que él. Después de todo, él solo puede cambiar a los humanos, mientras que Xia Chen no solo puede cambiar a las personas, sino también a los mosquitos, las casas. Sin embargo, esta técnica de transformación no es la de las 72 transformaciones del hermano mono. Las 72 transformaciones no se refieren a la capacidad de cambiar varios objetos. No hay un signo de igualdad entre las dos. Más cerca de casa, con esta habilidad, las posibilidades de Xia Chen de infiltrarse serán mucho mayores y será más fácil llevar a cabo acciones. De lo contrario, aunque Xia Chen confiaba en que podría rescatarlos mediante un ataque frontal, sería mucho más difícil. Además, sería problemático alertar al cuartel general de la marina para ese momento, por lo que Xia Chen todavía planeaba ir primero al sexto piso subterráneo y luego regresar para poner el lugar patas arriba. Crea caos para que puedan escapar. Simplemente haz lo que te dijo, Xia Chen le explicó a Sabo nuevamente y luego voló hacia la ciudad de Impel. Empuja hacia una determinada habitación de la ciudad. Una mujer rubia de buena figura y bello rostro le dijo a un hombre enorme con alas como alas en su espalda. Alcaide, el general Aokiji dijo hace unos días cuando trajo a los muchachos del sombrero de paja que su compañero, el rey demonio Xia Chen, probablemente vendría a robar la prisión. ¿Realmente no necesitamos hacer ningún preparativo? Debes saber que en ese momento, él era un hombre que podía enfrentar sólo a cuatro fuerzas de combate de nivel general sin quedarse atrás. Aunque en ese momento hubo información de que estaba gravemente herido, su cuerpo no fue visto. La muerte que se menciona en el informe es sólo una inferencia del gobierno mundial. Si realmente viene, nosotros... Dominó. La mujer fue interrumpida por el hombre alto antes de que pudiera terminar sus palabras. Luego dijo. ¿De qué estás preocupado? ¿No sabes exactamente dónde queda este lugar? El hombre alto se levantó lentamente y dijo con expresión majestuosa. Esta es la prisión más grande del mundo. ¿Qué tan difícil es escapar de aquí? En esta prisión, famosa por sus muros de hierro, nunca ha habido un intruso desde que fue construida. No creo que se atreva a venir aquí. Y. Incluso si viniera, mientras yo esté aquí, no dejaré que ningún criminal escape de aquí. Los ojos de Magallanes eran fríos y todo su cuerpo exudaba una fuerza dominante indescriptible. Si ese rey demonio Shiachen realmente se atreve a venir, el resultado final será una persona más encarcelada en el sexto piso. Lo entiendo. Respondió Domino. Entonces, si no hay nada más que hacer, saldré primero. Después de decir eso, Domino salió. Los ojos de Magallanes estaban oscuros y no sabía lo que estaba pensando. Después de un rato, murmuró, rey demonio Shiachen. Quiero ver si tienes las agallas para robar la prisión. ¿Y? Griega. Como si pensara en algo, Magallanes tenía una sonrisa en su rostro. Incluso si tienes la habilidad de alcanzar el cielo, aún no puedes rescatar a todos tus amigos. Por otro lado, Shiachen, quien se convirtió en un mosquito y entró en Ciudad Impel, llegó al infierno carmesí en el piso subterráneo. Y entonces conoció a alguien que no esperaba. Oye, Buggy. ¿Cómo quedaste atrapado aquí? Buggy, que vestía un uniforme de prisión y estaba tendido en el suelo aburrido, de repente saltó de donde estaba cuando escuchó el sonido. ¿Quién, quién? Buggy se encogió en un rincón y adoptó una postura defensiva. La expresión asustada de su rostro y el temblor de sus pies demostraban que no estaba tranquilo en ese momento. Soy yo. Shiachen dijo con calma, y luego se transformó de mosquito a forma humana. ¿Ah, eh? En el momento en que vio a Shiachen, Buggy inmediatamente estalló en el grito más fuerte de su vida, pero el sonido solo duró unas décimas de segundo antes de ser bloqueado por algo. Buggy inconscientemente mordió la cosa que tenía en la boca. Esto es, Buggy se sacó la cosa de la boca y sintió el consuelo que venía de sus papilas gustativas, y no pudo evitar derramar lágrimas. Gracias, gracias, no he comido carne desde hace no sé cuánto tiempo. Buggy estaba llorando, hablando y comiendo la carne que tenía en la boca, con el rostro lleno de alegría. Al ver a Buggy devorar su comida, Shiachen no pudo evitar sentirse un poco sin palabras. ¿Tan mala es la comida en esta ciudad? Miren qué hambre tiene este niño. Después de terminar la carne que tenía en la mano, Buggy miró a Shiachen y preguntó en voz baja. ¿Por qué estás aquí? Estuvo demasiado sorprendido por un momento y no pudo controlar su voz, pero eso no sucederá ahora. Lucy y los demás fueron capturados aquí y yo estoy aquí para salvarlos. ¿Cómo entraste? Shiachen miró a Buggy con interés. Quería ver si la razón por la que Buggy había entrado era la misma que en la obra original. ¿El chico del sombrero de paja también vino? Ja ja ja, sabía que este niño sería atrapado algún día si era tan arrogante. Aunque la Ozi también está preso ahora, eso no me impide reírme de él. ¿En cuanto a cómo entré? Olvídalo, solo puedo culpar a la Ozi por su mala suerte. Solo estaba buscando un tesoro, pero accidentalmente encontró la base de la marina. Buggy estaba un poco enojado cuando habló de esto. Al final, solo se puede atribuir al hecho de que no leyó el almanaque cuando buscaba tesoros. Si pudiera salir, definitivamente se bañaría primero y luego quemaría incienso cuando buscará tesoros en el futuro. Etc. ¿Él puede salir? Buggy parecía haber pensado en algo y miró a Shiachen con ojos brillantes, que era la luz de la esperanza. Buggy se acercó inmediatamente a Shiachen y le dijo con una mirada halagadora en su rostro. Bueno, Shiachen, ya que estás aquí para salvarlos, ¿por qué no me salvas a mí también? Mientras me rescates, serás mi padre vivo a partir de ahora, y yo seré tu ahijado más fiel. Si me pides que vaya al este, nunca iré al oeste. Shiachen. Solo puedo decir que es un dios de Buggy. Con su habilidad para doblarse y estirarse, merece ser uno de los cuatro emperadores. Después de pensarlo un rato, Shiachen dijo con calma. Puedo salvarte, pero tú también tienes que hacerme un favor. ¿Estás de acuerdo? Al oír esto, los ojos de Buggy se iluminaron instantáneamente y preguntó apresuradamente. ¿Cuál es el trato? Voy a armar un alboroto cuando baje al quinto piso subterráneo. Luego ve y libera a todos los prisioneros de los pisos superiores. Cuanto más caos haya, más fácil será para nosotros escapar. Debes saberlo muy bien. Incluso si te libero ahora, no podrás salir sin ayuda externa. Sí, lo entiendo. Buggy asintió pensativamente. Por supuesto que lo sabía. ¿Sería problemático escapar de aquí confiando solo en las palabras de unos pocos de ellos, pero si todos los prisioneros aquí fueran liberados? Entonces, ¿cómo sé cuándo estás causando una escena? Buggy preguntó con curiosidad, sabiendo qué distancia había entre el quinto piso subterráneo y el primer piso subterráneo. Normalmente, incluso si se elimina el quinto piso y el primer piso, no se sabrá nada. Lo sabrás cuando llegue el momento. Dijo Xia Chen con una sonrisa. Está bien, déjame ayudarte a desbloquear estas esposas primero. Después de decir eso, Xia Chen puso su mano sobre las esposas de Buggy, entrecerró los ojos y luego las esposas se convirtieron en pedazos ante los ojos incrédulos de Buggy. Tú, tú, tú. Por un momento, Buggy no supo qué decir. Eran esposas de piedra del fondo del mar. Eran más duras que el acero. Y en su opinión, ¿no es Xia Chen un consumidor de fruta del diablo? ¿Por qué puede tocar directamente la piedra de la torre del mar? No es gran cosa. Pero en un abrir y cerrar de ojos, Buggy dejó de pensar en todas esas cosas irracionales. Al mirar sus manos liberadas, Buggy no pudo evitar estallar en lágrimas. Si no fuera por el lugar equivocado, habría cantado fuerte. Después de reaccionar, Buggy miró a Xia Chen con miedo en sus ojos. Aunque dijo que no era lo suficientemente fuerte, todavía tenía conocimiento. Poder hacer esto con las manos desnudas demuestra que has cultivado el color armado a un nivel extremadamente avanzado. Afortunadamente ahora no son enemigos, sino fuerzas amigas. Entonces Xia Chen caminó hacia el borde de la celda nuevamente, cubrió los dos barrotes con sus manos y luego retiró las manos. Mirando a Buggy, dijo con calma. Ya he destruido el interior de estas dos vallas. Después de que haga algo de ruido, solo tienes que tocarlas casualmente y se romperán. Sin embargo, si te descubren y te atrapan después de que salgas temprano, no volveré a rescatarte. Entonces, ¿lo entiendes, verdad? Entiendo. Buggy asintió frenéticamente, como un pollo picoteando arroz. Como dijo antes, es muy consciente de sí mismo, por lo que esto también ha desarrollado su carácter cauteloso. Por supuesto, no saldría corriendo sin que pasara nada. No podía vencer al carcelero, así que ¿por qué no salía como recompensa? Está bien, ya que lo has entendido todo, no diré nada más. Recuerda lo que me prometiste, me iré primero. Después de que las palabras cayeron, Shiachen se convirtió nuevamente en un mosquito y voló afuera. Aunque era la segunda vez que veía esta situación, Buggy todavía estaba asustado. No notó los mosquitos, por lo que Shiachen apareció de repente y luego desapareció de su vista. Demasiado viejo, se encontró con un evento sobrenatural. Después de algún tiempo. Después de que Shiachen fe y no supiera cuánto tiempo, finalmente llegó al quinto piso subterráneo de Ciudad Impel, el infierno congelado. Recordando la información que obtuvo del dragón, Shiachen tomó una dirección correctiva y continuó volando hacia un lugar determinado. Después de un rato, Shiachen percibió un olor familiar. Una sonrisa antropomórfica apareció en el rostro del mosquito y voló hacia cierta jaula. Al mismo tiempo, en una determinada jaula aquí. Usop, ¿cuándo crees que Shiachen vendrá a salvarnos? Le dijo débilmente un tanuki a un hombre de nariz larga. No lo sé. Quizás esté recuperándose en algún lugar. Seguro que vendrá a salvarnos cuando se recupere. Dijo Usop con seguridad. Así es, y no tardará mucho, Shiachen definitivamente vendrá. No creo ni una palabra de lo que dijeron esas personas del gobierno mundial sobre la muerte de Shiachen. ¿Cómo pudieron matar a Shiachen? Pero es cierto que Shiachen debería haber sido gravemente herido por ellos. Pero Shiachen definitivamente puede escapar. Nami desde el otro lado también dijo con firmeza. Todos aquí piensan así. No se trata de una confianza ciega, sino de la sensación de seguridad que les brinda Shiachen después de llevarse bien con él durante mucho tiempo. Así que, aunque varias personas estén ahora en prisión, no están en pánico en absoluto. Así es. El señor Shiachen definitivamente puede hacerlo, es una persona muy poderosa. Bloke, que estaba a un lado, también estuvo de acuerdo. Desde que vio la fuerza de Shiachen en el barco Thriller, tuvo una gran confianza en Shiachen. Usopp agregó. ¿Pero por qué están tan locos estos marines que enviaron tantas tropas para atraparnos? Da miedo pensar en la escena en la que nos vimos rodeados por más de una docena de buques de guerra tan pronto como regresamos. Y las personas que vinieron a arrestarnos eran todos generales de la marina muy conocidos. ¿Cómo podemos ser tan virtuosos y capaces? Usopp se enojó un poco cuando dijo esto. No es más que un pequeño Karami con una recompensa de decenas de millones. ¿Debería pensar también de él? Pero lo estamos haciendo bien. Shiachen se enfrenta de varios combatientes de nivel general al mismo tiempo. Puede escapar así. Parece que la próxima vez tendré que pedirle consejo sobre técnicas de escape. Usopp no pudo evitar suspirar. ¿En serio? Puedes estudiar si quieres, pero tienes que pagar la matrícula. Se escuchó una voz que hizo que las cuatro personas sentadas en el suelo se emocionaran de repente y se levantaron emocionadas al mismo tiempo. Entonces vieron que la figura de Shiachen apareció de repente frente a ellos. Shiachen. Varias personas gritaron emocionadas. Shiachen miró a todos, mostró una sonrisa y dijo. Estoy aquí, todos. Tan pronto como terminó de hablar, una sombra se precipitó hacia los brazos de Shiachen. Nami levantó la cabeza y miró a Shiachen felizmente. Sabía que vendrías. Eso definitivamente sucederá. Shiachen sonrió y asintió. Shiachen miró a varias personas y descubrió que todas tenían más o menos heridas en el cuerpo, por lo que no pudo evitar preguntar. ¿Cómo están tus heridas? No hay problema. Todos quedaron de la batalla con esos marines ese día. Si no fuera por la piedra de la torre marina que restringe mi habilidad, con la habilidad de la fruta del tigre blanco, casi me habría recuperado hace mucho tiempo. Usopp maldijo. Desde que comió la fruta del tigre blanco, pudo sentir que su físico mejoraba cada día y solo quería mostrar sus habilidades en la próxima batalla. Como resultado, por primera vez se le presentó un oponente de tanto peso, que ni siquiera podía fingir que era genial. Al escuchar las quejas de Usopp, los labios de Shiachen no pudieron evitar levantarse ligeramente, luego miró a algunas personas y dijo. No te preocupes, te ayudaré a conseguir estas piedras de la torre marina ahora. Luego, Shiachen siguió el mismo patrón y rompió todas las esposas de piedra de la historia del mar en las manos de todos. Es tan cómodo sin la piedra del fondo marino. Usopp movió su muñeca y dijo, y varios otros asintieron en acuerdo. Todos son personas capaces y resulta realmente incómodo encontrarse con alguien como Ailou Stone. Entonces rescataremos a Luffy y a los demás y haremos un gran alboroto aquí. Dijo Shiachen con calma. Dado que el gobierno mundial y la marina piensan también de él e insisten en arrestarlos, no le importa causarles algunos problemas. Entonces Shiachen se giró para mirar a los cuatro y dijo, Ustedes esperen y liberen a todos los prisioneros de esta prisión. Iré al sexto piso subterráneo para rescatar a Luffy y los demás. Está bien. Varias personas asintieron. En ese caso, tomemos medidas. Primero, déjenme enviar a los grandes aquí. Después de decir eso, Shiachen rompió fácilmente la piedra de la torre del mar en la celda y salió. Tan pronto como pensó, un clon apareció a su lado izquierdo. Iba a penetrar en ese lugar para que pudieran escapar más tarde. Los ojos de Shiachen se entrecerraron levemente y su aura siguió aumentando. Esta repentina y poderosa aura también alarmó a los prisioneros que lo rodeaban. Uno por uno corrieron hacia la puerta y sus rostros mostraron alegría cuando vieron a Shiachen parado afuera. Oye, muchacho, ven aquí rápido y deja que la Ozi se vaya, o si la Ozi se va, te arrancará la cabeza. Al ver que Shiachen era tan joven, uno de los piratas amenazó ferozmente. Así es, muchacho. Déjanos salir rápido. Por el bien de salvar a la Ozi, la Ozi será misericordioso y te permitirá unirte a mi grupo pirata. Punto punto punto. Los piratas alrededor estaban amenazando u ofreciendo incentivos, en resumen, solo querían que Shiachen los dejara salir. Eres ruidoso. En el momento en que terminó de hablar, un conquistador extremadamente poderoso se liberó de su cuerpo, aplastando ferozmente a los prisioneros circundantes. De repente, los prisioneros sintieron una gran presión que provenía de sus cuerpos y les dificultaba la respiración. Algunos de los más débiles incluso se desmayaron. Esto, esto es, que fuerza de la aquí del conquistador. Dijo un pirata con horror en su rostro. Los piratas que pueden ser encarcelados aquí son básicamente todos piratas con buena fuerza y, naturalmente, no son débiles en conocimiento. Por supuesto, pueden reconocer de qué se trata. Pero el problema es que nunca habían visto un conquistador tan poderoso. En un instante, la mirada de todos cambió cuando miraron a Shiachen. Había miedo y un rastro de miedo en sus ojos, y ya no se atrevieron a mirarlo con desprecio. El pirata que gritó más ferozmente al principio se encogió hasta desaparecer y no se pudo ver a nadie. Después de un rato, un pirata le habló a Shiachen, pero esta vez su tono era completamente diferente al anterior. —Bueno señor, ¿podría dejarnos salir? —No me refiero a nada más. Solo quiero compartir algo de potencia de fuego contigo. Sé que puede que no la necesites, pero solo quiero ayudarte. —¿Eh? Tan pronto como dijo esto, todos los piratas a su alrededor lo miraron en estado de shock. Parecía que acababan de conocerlo. ¿Cómo es que no sabían antes que este chico tenía este lado? Pero no lo harán. Incluso si Shiachen es fuerte, no harán algo así. Tienen dignidad. Incluso Shiachen se sintió un poco interesante al mirarlo en ese momento. Esta técnica de cambio de rostro no pudo evitar recordarle la quinta esencia nacional de su vida anterior. Pensando en esto, Shiachen lo miró y dijo a la ligera. —¡Aléjate! Luego tomó el palo y lanzó un ataque hacia la jaula donde se encontraba. Estallido. Se escuchó un ruido fuerte y la jaula que contenía al pirata se deformó bajo el ataque de Shiachen, abriéndose un agujero por el que pudo salir fácilmente. Al ver esta situación, el pirata salió corriendo sin dudarlo. En el momento en que salí, un soplo de libertad perdido hacía mucho tiempo golpeó mi rostro. Aunque todavía está esposado, todavía no ha escapado de la ciudad de Impel, simplemente ha escapado de la celda. Pero eso no le impide ser tan feliz. Dios sabe cuántos años lleva aquí. Él mismo está un poco borroso. Cuando los otros piratas vieron esta escena, sus ojos se pusieron rojos de envidia y luego le dieron una serie de cumplidos a Shiachen. Ni siquiera recuerdo que hace poco dijeron con mucha rotundidad que nunca harían eso. Principalmente porque ver el comportamiento de este pirata después de salir resonó en ellos, y su deseo de libertad de repente se elevó al punto más alto. Para ellos en este momento lo más importante es la libertad, la dignidad. ¿Cuánto vale? Pero esta vez, sin importar lo que dijeran, Shiachen no fue a ayudarlos. Nami y los demás liberarían a estos prisioneros más tarde, y él no tuvo tiempo de liberarlos uno por uno. Solo lo publiqué porque pensé que era interesante, así que le di una oportunidad. Ahora sí que se pondrá manos a la obra. Shiachen levantó la cabeza y miró hacia arriba, y luego los dos Shiachen apretaron los palos al mismo tiempo, mirando al techo, y su impulso continuó aumentando. Al sentir el aura creciente de Shiachen, los piratas que los rodeaban no pudieron evitar dejar de hacer ruido. Tenían una inexplicable premonición de que verían algo que los conmocionaría de por vida. Y la escena que ocurrió a continuación efectivamente demostró que su presentimiento era correcto, e incluso años después todavía estaban llenos de pasión al contarles a sus nietos lo que vieron hoy. Vi a los dos Shiachen agitando de repente los palos en sus manos cuando habían acumulado su fuerza hasta cierto punto. De repente, una ola de ataque extremadamente poderosa se disparó directamente al cielo y, al mismo tiempo, un sonido también llegó a sus oídos. Hegemonía. Inumerables relámpagos negros y rojos llenaron el infierno congelado, y todos podían sentir la enorme energía contenida en esa ola de ataque. Sólo las consecuencias del traslado hicieron que todo el quinto piso subterráneo empezara a temblar. Y cuando este ataque golpeó el techo, esos techos duros eran como Tozu, destrozados por este ataque. Innumerables piedras cayeron. Y un movimiento tan grande finalmente hizo que toda ciudad impel temblara levemente, especialmente aquellos en el cuarto piso subterráneo lo sintieron particularmente violentamente. En ese momento, Magallanes, que se encontraba en la oficina del director en el cuarto piso subterráneo, naturalmente sintió la violenta vibración y tuvo un mal presentimiento en su corazón. Corrió apresuradamente afuera para echar un vistazo, y esta visión hizo que Magallanes, el guardián que había visto fuertes vientos y olas, sintiera que su corazón latía violentamente. Vio a lo lejos, donde podía ver, una ola de ataque carmesí que se elevaba directamente hacia el cielo de abajo a arriba, destrozando el techo capa por capa. El aura contenida en esa onda de ataque hizo que él, el guardián, se sintiera extremadamente palpitado. Después de quedar aturdido por un momento, Magallanes corrió apresuradamente hacia el lugar donde apareció la ola de ataque. En esta situación, sabía con el trasero que había un gran problema. Al otro lado, Bui, que estaba en el piso subterráneo, esperaba tranquilamente la supuesta conmoción de Xia Chen. Ahora que estaba medio libre, se sentía extremadamente relajado y no podía evitar pensar en su vida después de ser liberado de Crision. En ese momento, también sintió una vibración violenta. Después de sentirla con cuidado, Bui no pudo evitar mirar hacia abajo. Parecía, que venía desde abajo. AUGE Justo cuando Bui estaba confundido, no muy lejos frente a él, el piso se rompió instantáneamente, y luego también vio la aterradora ola de ataque. Al cabo de un rato, cuando el ruido se calmó, Bui caminó lentamente hacia la jaula y miró hacia arriba. De repente, las pupilas se contrajeron violentamente. ¿Por qué? Vio el cielo azul y las nupes blancas afuera. Impulsar hacia abajo. Pinchado. Bui ahora entiende por qué Xia Chen acaba de decir que sabría cuando hay una conmoción. Es extraño que algunas personas no sepan esta noticia ahora mismo. Al mirar el cielo, Bui de repente tuvo una idea. ¿Tal vez podría? Al otro lado, el infierno helado. Xia Chen miró hacia arriba y observó el cielo azul y las nupes blancas afuera, y no pudo evitar levantar ligeramente las comisuras de su boca. Está muy satisfecho con este poder abrumador. Hablando de eso, esto también es gracias a la batalla anterior. Xia Chen originalmente tenía un alto nivel de comprensión de Bai, y Xia Chen ha usado esta habilidad muchas veces desde que la obtuvo. Finalmente, después de usarlo muchas veces, descubrió una nueva forma de usarlo y nació la hegemonía. El nuevo Overlord es más poderoso y tiene un alcance mayor que el Overlord original. Lo principal es... Bashi tiene una función de bloqueo. Al usar Bashi, Xia Chen utilizó mucho Aki del Conquistador, además de algunas habilidades de la técnica de sujeción corporal anterior. Xia Chen ha desarrollado una función de bloqueo, lo que significa que una vez que el movimiento de Xia Chen apunta al enemigo, el enemigo sólo puede recibir su movimiento de frente. A menos que el Aki del Conquistador del enemigo sea al menos un nivel más fuerte que el suyo, no podrán escapar del bloqueo de su movimiento. Después de echar otra mirada a su obra maestra, Xia Chen corrió directamente hacia el Infierno Eterno en el sexto piso subterráneo sin dudarlo. Este movimiento debe haber sido sentido por toda ciudad Impel, así que si no sucede nada inesperado, Magellan y los demás definitivamente vendrán por él, y tal vez incluso el general Marine vendrá a apoyarlo más tarde. Así que es hora de tomar una decisión rápida ahora. Y el hecho es exactamente como Xia Chen lo había adivinado. Cuando Magellan llegó al agujero en el suelo, se quedó atónito al ver el pasaje que atravesaba casi toda la ciudad propulsión. Pero inmediatamente su expresión se volvió extremadamente fea, miró hacia abajo y dijo sombríamente. No me importa quién seas. Ya que decidiste causar problemas en Impel Down City, prepárate para quedarte aquí. Entonces Magellan escorrió hacia arriba. Aunque estaba muy confiado en su propia fuerza, también comprendió que lo más probable era que no fuera el oponente a ese alborotador. Entonces, quiere traer refuerzos. Además, tendrás que ir a los pisos superiores para sellar esos baches con su veneno, para poder atrapar tortugas en un frasco. De lo contrario, si se permite que estos piratas escapen, se verán en serios problemas. Debes saber que muchos prisioneros aquí tienen la habilidad de volar. Si el agujero no está sellado, podrán escapar tan pronto como llegue el momento. Pensando así, Magellan inmediatamente sacó un dispositivo telefónico de su bolsillo y marcó. ¡Bulú, bulú! Moisés Moisés, aquí el cuartel general de la marina, ¿qué puedo hacer? Soy Magellan, el guardián de la ciudad de Impel Down. Hay invasores en la ciudad de Impel Down. Se estima que su fuerza es muy fuerte. Por favor, envíen refuerzos desde el cuartel general rápidamente, al menos un general. No, tos. Magellan cambió rápidamente sus palabras tan pronto como terminó de hablar. Pensando en el poder de la ola de ataque, sintió que un general más él no era suficiente, se necesitaban al menos dos. Por otro lado, Shiachem finalmente llegó al último nivel de ciudad Impel, el infierno eterno. Los criminales encarcelados son piratas monstruosos que fueron tan crueles que fueron borrados de la historia. Los prisioneros de este piso son todos figuras casi legendarias y su destino es la pena de muerte o la cadena perpetua. Y desde que Shiachem puso un pie aquí, una serie de miradas escrutadoras le fueron lanzadas desde la oscuridad. De repente, una voz en la oscuridad le preguntó a Shiachem. Chico, ¿cómo llegaste aquí sin pasar por Magallanes? Estos piratas supieron de un vistazo que Shiachem había irrumpido en este lugar, porque si llegaba aquí a través de procedimientos formales, Magellan definitivamente lo acompañaría. En cuanto a por qué dicen Yaoce, es porque estos piratas no creen en absoluto que Shiachem, un joven muchacho, derrotó a Magallanes. Aunque odian a Magellan y quieren matarlo todo el tiempo, tienen que admitir que Magellan es extremadamente poderoso y la fruta venenosa también es una habilidad muy problemática. Shiachem ignoró a estas personas y caminó en cierta dirección mientras gritaba, Luffy, estoy aquí para salvarte. ¿Eh? Luffy y los demás que estaban encerrados en una jaula a lo lejos mostraron expresiones emocionadas en sus rostros y gritaron, Shiachem, estamos aquí. Sanji y Zoro a un lado también parecían felices. Algunas personas en las jaulas en la oscuridad se sobresaltaron un poco al oír esa voz y levantaron la cabeza. Chico, ¿por qué gritas? Hay mucho ruido, ¿lo sabes? En ese momento se escuchó una voz insatisfecha, seguida por una tormenta de conquistadores. Shiachem se detuvo un momento y luego continuó avanzando, pero cuando Shiachem dio un paso, un conquistador más poderoso fue liberado por Shiachem. Barriendo continuamente a través de los seis pisos subterráneos. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, el conquistador está en esta intensidad. Muchas personas mostraron expresiones de sorpresa después de sentir el poder de conquistador de Shiachem. Dejó de lado su desprecio por Shiachem y lo miró solemnemente. Shiachem continuó liberando a Conqueror hasta que llegó a la celda donde estaban Luffy y los demás. Después de echar un vistazo dentro de la celda, Shiachem entrecerró los ojos levemente y le preguntó a Luffy y a los demás. ¿Dónde está Robin? ¿No está Robin también en este piso? Robin, fue secuestrado por la gente de Marine, y Ace también fue secuestrado. Dijeron que los iban a ejecutar a ambos en el cuartel general de la Marina. Dijo Luffy con una expresión fea. Es así. Los ojos de Shiachem se entrecerraron. Parece que ya es demasiado tarde. Se han llevado a Ace. El problema es que se han llevado incluso a Robin. Para ser justos, Shiachem no entiende la decisión del gobierno marino, o, no, mundial. En teoría hablando, tratándose de algo tan sensible como de 800 años de antigüedad, el gobierno mundial no debería exponerlo al público. Por lo tanto, para historiadores como Robin, el gobierno mundial suele manejar los crímenes en secreto, en lugar de con ejecuciones de alto perfil como ahora. Al final, ¿qué salió mal? Después de pensarlo por un momento, Shiachem no pudo pensar en una respuesta, por lo que simplemente lo ignoró. No importa lo que piense el gobierno mundial, pueden ir al cuartel general de la Marina y rescatar a la gente. Es algo muy sencillo. Shiachem miró a las pocas personas y dijo, Entonces los rescataré a ustedes primero y luego iremos al cuartel general de la Marina para rescatar a Robin. Después de eso, Shiachem utilizó el mismo método para rescatar a Lucy y otros. Entonces tendremos que luchar para salir de aquí, ¿verdad? Preguntó Zoro con calma después de flexionar su muñeca. Entonces, ¿por qué no nos quedamos aquí para siempre? Se burló Sanji. Zoro miró a Sanji ligeramente y no dijo nada, luego miró a Shiachem y dijo, Quería encontrar mi cuchillo, pero me lo quitaron cuando entré. Ve tú. Nami y los demás están en el piso superior ahora. Ve a reunirte con ellos primero, y yo me ocuparé de algunas cosas. Iré a buscarte más tarde. Está bien. Los tres asintieron y luego corrieron hacia el nivel superior. Shiachem se quedó allí y miró las células que lo rodeaban. Después de un momento de silencio, Shiachem dijo lentamente, ¿Quieres salir? Tan pronto como salieron las palabras de Shiachem, los piratas circundantes de repente se quedaron en silencio y nadie habló. Al ver esta escena, Shiachem no pudo evitar levantar las cejas levemente. Los prisioneros del sexto piso son simplemente diferentes a los prisioneros del frente. Los piratas aquí son todos arrogantes. Incluso si Shiachem dijera que podía darles la libertad, no sería como los piratas del nivel superior que inmediatamente renunciaron a su integridad sin decir nada. Después de un rato, una voz masculina sombría habló a la ligera. Di tus términos, rey demonio Shiachem. Shiachem siguió la dirección del sonido y miró hacia allí, solo para ver una figura familiar mirándolo. Las comisuras de la boca de Shiachem se elevaron ligeramente. Oh, es cocodrilo. Ha pasado tanto tiempo. No hay necesidad de decir tonterías innecesarias, hablemos de cómo puedes dejarme salir. Respondió cocodrilo con calma. Por el tono de Shiachem, podía decir que definitivamente había condiciones para dejarlo salir, de lo contrario no habría dicho esas tonterías. Simple. Siempre que aceptes acompañarme al cuartel general de la marina para causar problemas, te dejaré salir. Shiachem respondió con calma. Ahora las cosas se han desviado demasiado de la situación original. Shiachem no puede garantizar que el cuartel general de la marina seguirá teniendo la misma configuración de defensa que en la obra original. Pensó que había una gran probabilidad de que las cosas cambiaran y, si no ocurría nada más, el gobierno mundial tendría algo que ver en ello. En ese momento, no será tan sencillo salvar a la gente del cuartel general de la marina. Y originalmente había una brecha de fuerza entre el cuartel general de la marina y los piratas de Barba Blanca en la obra original. No vi a los miembros de los piratas de Barba Blanca resultar heridos aquí y allá, pero Marina sintió que Akaíno estaba trabajando concienzudamente. Aokiji solo vomitó un poco de sangre al principio, sin mencionar al tío Kizaru, no había polvo en él. La gente del Shichibukai también es muy agradable y uno se siente como si estuviera de viaje. ¡Ay! Al final, Barba Blanca es demasiado viejo y su fuerza ha disminuido considerablemente. Entonces, Shia Chen miró a los piratas que lo rodeaban. Si se añadiera su poder de combate, sería mucho más fácil. Croquedale, Hinbei, Shiryu, Katerina de Pong, San Juan Wolf, todas ellas son figuras muy conocidas y no son débiles en fuerza. ¿En cuanto a si no cumplirá lo que prometió después de liberarlos? Esto es aún más sencillo. A quienes le hacen bromas, siempre los envía con entusiasmo a tomar el té con Kuyuan. ¿Qué debo decir? ¿Tienen una respuesta? Todos. Preguntó Shia Chen con calma. Te lo prometo. Respondió Cocodrilo. ¿No es tan fácil ir al cuartel general de la Marina? Es algo tan simple. Comparativamente hablando, salir de aquí es lo más importante. Yo también iré. ¿Cómo puedo hacer algo así para salvar al hermano Aze? Dijo Hinbei mientras salía de las sombras. Cuenten conmigo. Cuenten conmigo también. Punto punto punto. Al escuchar las innumerables voces que lo rodeaban, una sonrisa apareció en los labios de Shia Chen. Los piratas más feroces que conocía también estaban en el ejército. Parece que esta gente todavía anhela la libertad. Luego, Shia Chen liberó a todas las personas que estuvieron de acuerdo con él, y los grandes piratas salieron de la prisión uno por uno, llenando todo el sexto piso con una atmósfera asesina. Ja ja ja, la OCI finalmente salió después de todos estos años. Puedo ir al cuartel general de la Marina para causar una escena más tarde. Estoy tan emocionada de sólo pensarlo. ¿Cuartel general de la Marina? Quien quiera ir a ese lugar, la OCI no irá de todos modos. ¿No quieres escuchar a este mocoso, verdad? Dijo una voz ronca. ¿Eh? Al escuchar esto, Shia Chen levantó las cejas y miró hacia la fuente del sonido, sólo para ver a un hombre corpulento mirándolo con desdén, con los ojos llenos de desprecio. Destructor del mundo, Birn de Waldo. Preguntó Shia Chen con un tono interrogativo. Sí, es la OCI. Ya que has oído el nombre de la OCI, también deberías conocer el terror de la OCI, ¿verdad? Por el bien de liberarme, la OCI te perdonará por haberme amenazado antes. Oh. ¿Quieres decir que me mentiste cuando dijiste que me ayudarías ahora mismo? Preguntó Shia Chen a la ligera, sin ninguna emoción en su tono. ¿No está clara la situación ahora? Así es. La OCI te ha estado jugando una mala pasada desde el principio hasta el fin. ¿Qué puedes hacer? Birn de Waldo miró a Shia Chen con arrogancia y sonrió. Eso es. Lo entiendo. Dijo Shia Chen a la ligera. Al ver el tono plano de Shia Chen, algunos de los piratas a su alrededor estaban un poco dispuestos a actuar por un momento, considerando si romper el acuerdo también. Al ver la apariencia de Shia Chen, Birn de Waldo sonrió y dijo. Chico, parece que eres bastante sensato. Estallido. Antes de que Birn de Waldo terminara de hablar, la figura de Shia Chen apareció instantáneamente frente a él y lo golpeó con fuerza en el estómago. PFFF. Birn de Waldo solo sintió un dolor agudo que provenía de su estómago en ese momento, sus extremidades se curvaron en forma de arco y luego volaron como un meteoro. Una gran bocanada de sangre brotó directamente. AUGE. Su cuerpo golpeó la jauna detrás de él y el poderoso impacto provocó que la jauna hecha de piedra marina se deformara. Cuando el movimiento desapareció, se vio a Birn de Waldo tendido allí tranquilamente, con los ojos en blanco y perdió el conocimiento. En un instante, el aire circundante pareció solidificarse y se pudo oír caer una aguja. Gugón. Uno de los piratas no pudo evitar tragar un bocado de saliva, y luego se escucharon sonidos de saliva tragada uno tras otro. En ese momento, estos piratas miraron a Shia Chen con gran miedo e incluso había una pizca de miedo en sus ojos. La mayoría de ellos no son tan fuertes como Birn de Waldo, por lo que ahora no pueden evitar sentir un poco de miedo después de ver a Birn de Waldo, que es más fuerte que ellos, ser resuelto con un solo movimiento. Los piratas que estaban a punto de moverse en ese momento eran como bebés bien educados, encogiéndose en ninguna parte y sin atreverse a hacer ningún movimiento. Otros grandes piratas que pensaban que eran más fuertes que Birn de Waldo también se volvieron honestos en esta época. Cuando Birn de Waldo salió a causar problemas hace un momento, a ellos no les importó, solo querían ver qué haría Shia Chen. Si Shia Chen simplemente ignorara todo, entonces no habría necesidad de que cumplieran el acuerdo. Para ellos, el acuerdo solo se aplica a los fuertes y una persona débil no tiene derecho a obligarlos. Pero ahora que Shia Chen ha demostrado su fuerza, es diferente. Todos son piratas famosos en el mar, por lo que naturalmente cumplirán su acuerdo. Definitivamente no es que me sorprendiera la fuerza de Shia Chen, absolutamente no. Shia Chen miró a su alrededor, miró a los piratas que se habían calmado y dijo con calma. Lo reiteraré, solo necesito que vengas conmigo a hacer un gran alboroto en el cuartel general de la marina. Si alguien quiere romper el acuerdo durante este periodo, las consecuencias serán... Mientras hablaba, Shia Chen caminó lentamente hacia Birndiwaldo y se inclinó ligeramente. Ahí está. Mirando a Birndiwaldo cuyo cuello había sido aplastado por él mismo, Shia Chen pensó y una canasta de frutas apareció a su lado. No mucho después, una de las muchas frutas cambió y Shia Chen la tomó casualmente en su mano. Para Mecía fruta Momo. Permite al usuario multiplicar la velocidad, fuerza, volumen, peso, etc. del objeto que toca. Es una fruta buenísima. Después de mirarlo por un rato, Shia Chen los puso todos en el espacio del sistema. Ahora ya tiene la fruta puerta y la fruta Momo en su espacio del sistema. Se convertirá en un mayorista de frutas del diablo si esto continúa. Shia Chen sonrió levemente, luego se sacudió los pensamientos de su mente, miró a todos y dijo. Este es el final. No creo que a ningún guerrero le gustaría un final así, ¿verdad? Aunque Shia Chen estaba sonriendo, había un fuerte indicio de amenaza en su tono. De ninguna manera, tienes que tratar a estos piratas así, solo siendo fuerte puedes sorprenderlos. Después de hacer todo esto, Shia Chen miró hacia una habitación muy profunda en el sexto piso y pensó por un momento. Luego sacudió la cabeza y dijo. Vamos. Salgamos. Démosle al mundo un pequeño susto. El cuarto piso subterráneo es un infierno abrasador. Un hombre alto se enfrentaba a un grupo de prisioneros. Los prisioneros tenían claramente una enorme ventaja en número, pero estaban más de un paso por detrás de la gente del otro lado en términos de impulso. Un prisionero dijo tembloroso. Maldita sea. ¿Qué suerte es esta? ¿Cómo hemos podido encontrarnos con Magallanes? De repente, una atmósfera de desesperación envolvió los corazones de muchos prisioneros. Como han estado presos aquí durante muchos años, saben que Magallanes es extremadamente poderoso. Si se ven obligados a escapar de la prisión, lo más probable es que mueran aquí. Pero, después de dudar solo por un breve tiempo, la mayoría de los prisioneros mostraron determinación en sus ojos. Por la libertad, no importa que mueran aquí, no quieren volver a prisión. Un pirata gritó en voz alta. Todos, vamos. Por nuestra libertad, ¿qué importa si se trata de Magallanes? Tengo que escapar de aquí a toda costa. Después de eso, el pirata tomó la iniciativa y corrió hacia Magallanes. Y el comportamiento de este pirata también inspiró a los piratas restantes, y todos corrieron hacia Magallanes locamente como si les hubieran dado sangre. Al mirar a los prisioneros que corrían hacia él, los ojos de Magallanes se congelaron, y luego su cuerpo comenzó a licuarse y se volvió morado. Dragón venenoso. Mientras Magallanes terminaba de hablar, un enorme dragón venenoso se alzó detrás de él. El veneno cayó al suelo y produjo un sonido chisporroteante que corroyó un agujero en el suelo. Al ver este majestuoso dragón venenoso, los piratas que corrían quedaron atónitos en el acto y luego corrieron de regreso a una velocidad muchas veces más rápida que antes. Han desperdiciado el coraje para desafiar a Magallanes ahora mismo. Es broma, el veneno corroería un agujero en el suelo si cayera sobre su carne y sangre. Es tan satisfactorio pensar en las consecuencias. No quieren intentarlo. Con tanta fuerza, pueden golpearlos con la cabeza. Es bueno que quieran ser libres, pero serían tontos si actuaran imprudentemente en esta situación en la que están destinados a morir. Al ver a los piratas dispersarse como pájaros y bestias, Magallanes no dudó en absoluto y controló al dragón venenoso detrás de él para que corriera hacia ellos. ¿Y cómo podría su velocidad de escape ser tan rápida como la del dragón venenoso de Magallanes? De repente, se oyeron gritos uno tras otro. Uno a uno, cayeron al suelo. Magallanes no volvió a mirar a ese grupo de personas, sino que caminó hacia el quinto piso subterráneo. Él sabe que los verdaderos problemas están abajo y que lo que se está solucionando ahora es sólo un grupo de agitadores. Pensar en el enemigo Magallanes al que podría enfrentarse a continuación le hizo sentir un pequeño dolor de cabeza, y otro problema grave fue que cuando utilizó veneno para tapar la brecha de vierta, también recibió información del cuartel general de la Marina. General, 2, Hilo. El cuartel general de la Marina no podía enviar a un solo general. La razón era que el as del puño de fuego estaba a punto de ser ejecutado y los piratas de Barba Blanca podrían atacar en cualquier momento, por lo que no había forma de que una fuerza de combate de nivel general pudiera llegar. Lo máximo que pueden hacer es enviar dos candidatos a nivel general, que es lo máximo que pueden hacer. Cuando escuchó por primera vez la noticia, Magallanes casi regañó hasta la muerte al marinero que se comunicaba con él. Al mismo tiempo, también estaba insatisfecho con las prácticas de la Marina y el gobierno mundial. ¿Él no entiende es realmente tan importante el rostro? ¿Incluso si un as del puño de fuego realmente es rescatado, cuánto impacto puede tener? Por el contrario, a juzgar por la situación en la que los prisioneros de los pisos anteriores fueron liberados hace un momento, es extremadamente probable que los prisioneros del sexto piso también sean liberados. Y una vez que los prisioneros del sexto piso sean liberados y se les permita escapar, ¿no saben esas personas cuán graves serán las consecuencias? Debes saber que el sexto piso contiene algunos prisioneros extremadamente crueles y muy poderosos. Una sola persona que salga puede fácilmente causar disturbios en el mundo, y más aún si lo hace un gran número de esas personas. Después de deshacerse de los pensamientos confusos en su mente, los ojos de Magellan gradualmente se volvieron firmes. No importa lo difícil que sea, él tiene que detener a estos piratas. Este es su deber como guardián de Impel Down. Si quieres salir de aquí, simplemente pasa por encima de su cuerpo. Quinto piso subterráneo, infierno helado. ¿Han sido liberados todos los prisioneros de allí? Preguntó Usopp a las tres Nami que estaban frente a él. Dejadlos salir a todos. Nami asintió. Esto debería causarles problemas a los guardias. Nuestras posibilidades de escapar serán mayores. Dijo Brooke. Chopper dijo con un poco de preocupación. Me pregunto si Shia Chen ha rescatado a Luffy y a los demás. No te preocupes. No es como si no conocieras la fuerza de Shia Chen, definitivamente puedes hacerlo. Dijo Usopp con confianza. Ahora tiene una fe ciega en Shia Chen, siempre siente que puede hacer cualquier cosa. Hola, Usopp, Nami. En ese momento, se escuchó un sonido en la distancia, lo que hizo que Usopp y los demás parecieran felices en sus caras, y rápidamente miraron en la dirección del sonido. Vieron a Luffy y a los otros dos hombres con uniformes de prisión corriendo hacia ellos agitando las manos. Luffy, Zoro, Sanji. Chopper saltó sobre la cabeza de Usopp y saludó alegremente en respuesta. Cuando Luffy y los demás se acercaron, Nami los miró con curiosidad y luego les preguntó. ¿Dónde está Shia Chen? ¿Por qué no vino contigo? Shia Chen dijo que tenía que hacer algo más, así que nos pidió que subiéramos primero. Respondió Zoro con calma. Está bien, Shia Chen no necesita que nos preocupemos por él. De lo que tenemos que preocuparnos es de nosotros mismos. Salgamos de esta prisión ahora y luego vayamos al cuartel general de la marina para rescatar a la señorita Robin. Sanji interrumpió lo que Nami quería decir. ¿Robin? ¿La capturaron? Nami, que estaba a punto de preguntar algo, preguntó apresuradamente después de escuchar la noticia. Así es, señorita Robin. Piratas del sombrero de paja, están todos aquí. Parece que podemos atraparlos a todos. Justo cuando Sanji estaba a punto de explicarle el motivo a Nami y los demás, se escuchó una seductora voz femenina, haciendo que todos no pudieran evitar mirar hacia allí. Belleza. U. En el momento en que vio la figura, los ojos de Sanji inmediatamente se transformaron en formas de corazón. HMM. Este hermano pequeño es realmente perspicaz. Una mujer alta, de cabello rubio rizado, flequillo que le cubría los ojos, pendientes blancos en forma de vele y una chaqueta de cuero ajustada de color rosa muy reveladora, dijo con una sonrisa. Zoro, por su parte, miró a Sanji con disgusto y luego se hizo a un lado con calma. No conocía a ese pervertido. Luego miró a la mujer que estaba frente a él y preguntó con frialdad. ¿Quién eres? Bueno. No, 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 esta bella dama, no eres pequeña en absoluto. Respondió Sanji de inmediato sin saber hacia dónde miraba. Todos. Es realmente inútil. Luffy se puso de pie y gritó. Oye, ¿qué quieres hacer? No nos impida salir. Eso no está bien Tilde como jefe de guardia, si dejas que te escapen bajo mis narices de esta manera, me resultará difícil explicárselo al guardián Magellan. Parece que todavía tenemos que luchar. Nami se llevó la mano a la frente con impotencia. Si Tilde dijo la pequeña Sadie suavemente, y luego, al momento siguiente, el látigo en su mano fue barrido a gran velocidad y atacó a varias personas. Próximo segundo. ¿Cómo, cómo es posible? La pequeña Sadie tenía una expresión de horror en su rostro. En ese momento, Luffy se paró frente a todos y agarró el látigo de la pequeña Sadie con sus manos desnudas, mirándola con ojos penetrantes. Todavía tenemos cosas muy importantes que hacer y no tenemos tiempo que perder aquí contigo. Maldita sea. La pequeña Sadie intentó con todas sus fuerzas sacar el látigo, pero éste parecía estar incrustado en la mano de Luffy. Por más que lo intentara, no se movía en absoluto. Así es. Nuestros amigos todavía están esperando que los rescatemos en el cuartel general de la marina. Ahora no es el momento de jugar contigo aquí. Nami salió lentamente, con un estruendo que le azotaba el cuerpo. Un instante después, él entrecerró los ojos. Treinta millones de voltios, Thunderbirds. De repente, el trueno se disparó y poco a poco fue adquiriendo la forma de un pájaro que emitía constantemente crujidos y galopaba hacia la pequeña Sadie. La velocidad de los truenos y relámpagos era tan rápida, y la pequeña Sadie estaba un poco distraída por el impacto de la fuerza de varias personas, por lo que cuando reaccionó, los pájaros del trueno ya la habían invadido. Ahí está. HMM. La pequeña Sadie hizo un sonido extraño, extremadamente fuerte. En un instante, todos no pudieron evitar temblar y se les puso la piel de gallina por todo el cuerpo. No pudieron evitar pensar lo mismo. Los gritos de este hombre, son un poco especiales. Después de un trueno, la pequeña Sadie se arrodilló en el suelo y no pudo evitar toser un par de veces. Miró a Nami con emoción en los ojos. Hermanita, tu trueno, es tan reconfortante. ¿Hay algo más poderoso que pueda hacer que mi hermana se sienta mejor? Mientras hablaba, la pequeña Sadie se levantó lentamente del suelo. Al ver que la pequeña Sadie no estaba muy herida, Nami no pudo evitar fruncir el ceño. Yo no pude evitar suspirar levemente en mi corazón. Los enemigos con los que me encontré recientemente de repente se volvieron varios niveles más fuertes. El marine que encontraron en la capital de las Siete Aguas es el mismo, al igual que la pequeña Sadie que encontraron aquí. Su fuerza era mucho mayor que la de los diversos soldados con los que se habían enfrentado antes. Como resultado, ella era como Usopp, quien acababa de obtener una fruta poderosa, pero nunca tuvo la oportunidad de mostrarla. Pero, 30 millones de voltios era su límite anterior cuando estaba en la capital de las Siete Aguas. Ahora, con un pensamiento, el trueno en el cuerpo de Nami brilló aún más, y innumerables truenos y relámpagos la rodearon, transformándola en la imagen de un rey del trueno. Ya que quieres algo más fuerte, te dejaré verlo. Después de decir eso, los ojos de Nami se entrecerraron y controló los truenos y relámpagos circundantes para formar gradualmente la forma de un dragón. 60 millones de voltios, brontosaurio. En el momento en que Nami terminó de hablar, el dragón de trueno salió corriendo instantáneamente, con innumerables truenos surgiendo, y su impulso fue mucho mayor que el del pájaro de trueno anterior. La pequeña Sadie miró al brontosaurio que la atacaba, con los ojos llenos de emoción, y gritó. Vamos. Mientras decía eso, tomó su látigo, lo cubrió con fuerza dominante armada y arremetió contra el brontosaurio. Estallido. El dragón del trueno y el látigo estaban directamente en un punto muerto en el aire, y los truenos y relámpagos salpicaron y bombardearon el piso de abajo. HMM. Hermana. La pequeña Sadie se rió, y luego ejerció una fuerza repentina sobre su cuerpo, haciendo estallar al dragón de trueno de Nami. Hermana, no funcionará si solo es a este nivel. Al oír esto, la cara de Nami se puso fea y no sintió voluntad de hacerlo. El dragón del trueno de 60 millones de voltios ya es el movimiento más poderoso que puede usar en este momento. Si este movimiento no funciona, entonces no tendrá otra opción. Zoro, por su parte, dio un paso adelante al ver la situación y lentamente sacó el cuchillo de su cintura. No estaba acostumbrado a eso después de no tocar el cuchillo durante unos días. Afortunadamente, como estaba encerrado en el sexto piso, su cuchillo fue encontrado en la habitación del carcelero en el quinto piso. Mientras sostenía el cuchillo, una sensación familiar lo invadió. Las comisuras de la boca de Zoro se levantaron ligeramente y caminó lentamente hacia la pequeña Sadie. Al mismo tiempo, su aura continuó aumentando mientras caminaba hacia ella. La mirada burlona en los ojos de la pequeña Sadie desapareció instantáneamente y miró fijamente a Zoro fijamente. Ella sintió un aura peligrosa proveniente de este hombre, que no era comparable a la de la niña que acababa de descargar electricidad. Sintiendo la creciente presión en su cuerpo, la pequeña Sadie no pudo evitar sudar en sus manos sosteniendo el látigo, entonces se sintió cruel y corrió hacia Zoro. Sabía que no podía seguir así. Se dio cuenta de que el hombre que tenía delante estaba cobrando impulso. Si seguía esperando, temía no tener ni siquiera la oportunidad de actuar. Zoro miró a la pequeña Sadie corriendo hacia él y dijo con calma. Todavía tenemos amigos esperándonos, así que, solo podemos cortarte. Estilo de una espada, Dachenshake. Zoro cortó de arriba a abajo, y una energía de espada extremadamente afilada se precipitó hacia la pequeña Sadie. Al ver esto, la pequeña Sadie no se quedó atrás y también agitó su látigo para encontrarse con él. En el momento en que la energía de la espada entró en contacto con el látigo, éste se cortó y luego continuó volando sin perder fuerza. Al ver esto, la pequeña Sadie tenía una expresión de horror en su rostro. Sintió el filo de la energía de la espada y olió el aliento de la muerte. Si recibes este ataque de frente, resultarás gravemente herido incluso si no mueres. Pero en ese momento no tenía otra opción, ni siquiera escapar. Después de su fracaso en el enfrentamiento, su impulso se había esfumado y ahora solo sentía que sus piernas estaban débiles y temblorosas. Al ver que la luz de la espada se acercaba cada vez más, la pequeña Sadie no pudo evitar cerrar los ojos. Al menos así el miedo no es tan grande. Auge. Hubo un ruido fuerte. Exclamación de cierre Exclamación de cierre Exclamación de cierre Después de un tiempo, la pequeña Sadie no sintió ningún dolor y no pudo evitar sentirse un poco confundida. ¿Es este el legendario espadachín que mata a alguien y el enemigo ni siquiera sabe que lo han matado? Pensando en esto, la pequeña Sadie estaba aún más horrorizada. ¿Resulta que, este hombre con cabeza de alga verde es realmente un maestro? Después de dudar un rato, la pequeña Sadie abrió los ojos. Aunque no sintiera el dolor, al menos que viera cómo le habían cortado. Sin embargo, lo que llamó su atención fue... ¿Una pared morada? Después de estar confundida sólo por un momento, la pequeña Sadie pareció haber pensado en algo y rápidamente miró hacia atrás. En ese momento vio a un hombre corpulento parado detrás de ella. La visión de esa figura hizo que la gente se sintiera llena de seguridad. Guardián Magallanes. La pequeña Sadie gritó sorprendida. Gracias por tu arduo trabajo, pequeña Sadie, déjame el resto a mí. Magallanes se acercó lentamente a la pequeña Sadie, sus ojos brillaban con frialdad. Chico del sombrero de paja. ¿Quién te liberó? ¿Quién planeó este fuga de la prisión? ¿Es el rey demonio Shiachen? Parece que no tenemos necesidad de responderte. Zoro miró a Magallanes y respondió con calma. ¿Eh? Cuidado de no exponerse a estos gases venenosos. Luffy gritó a la gente detrás de él. Está bien, déjame hacerlo. Gritó Usopp, que estaba detrás, y luego saltó frente a todos. Usopp estaba muy emocionado en ese momento y finalmente tuvo la oportunidad de actuar. Si se tratara de cualquier otro movimiento, tal vez no podría hacer nada al respecto, pero ¿esta nube venenosa? Jaja, simple. ¿No has oído hablar de Yun Konglong y Fen Kongu? Con un pensamiento, ráfagas de niebla blanca comenzaron a emitirse desde el cuerpo de Usopp, y luego la niebla blanca se condensó lentamente en la forma de un tigre y envolvió a Usopp en su interior. Perdónalo porque no ha pasado mucho tiempo desde que consiguió esta fruta y aún no ha podido transformarse en la forma de tigre blanco. Pero ante la situación actual este formulario es suficiente. Usopp, que estaba envuelto en la ilusoria niebla blanca con forma de tigre, respiró profundamente, expandió enormemente su pecho y luego rugió violentamente. El tigre ruge. Mientras el propio Usopp rugía, el tigre condensado en niebla blanca también rugió al mismo tiempo. En un instante, una poderosa y rugiente onda de choque salió de la boca del tigre. Por donde pasaba, todas las nupes venenosas se dispersaban. No sólo eso, después de dispersar estas nupes venenosas, el ataque también se dirigió hacia Magallanes. Magallanes entrecerró los ojos levemente y estiró su mano derecha frente a él, y luego un sinnúmero de veneno se extendió desde su mano, formando una pared venenosa frente a él. Auge. La onda expansiva impactó en la pared venenosa y produjo un fuerte ruido. También provocó que una gran cantidad de veneno salpique, caiga al suelo y corró a los pozos. Al ver el poderoso poder de este veneno, el corazón de todos dio un vuelco. No es ninguna broma si te golpea esto. Pero Luffy y los demás no estaban demasiado asustados, porque podían defenderse del veneno con sus armas. Así que, podemos luchar. Magallanes dispersó la pared venenosa frente a él, miró a la gente frente a él y luego salió corriendo al siguiente segundo. Pasaje venenoso. Un canal hecho de veneno apareció en el suelo y Magallanes se deslizó directamente hacia todos a través de él, muy rápido. En un abrir y cerrar de ojos, estaba frente a todos. Al ver esta escena, Luffy, Zoro y Sanji inmediatamente lo rodearon y atacaron a Magellan. Pero los ataques de las tres personas atravesaron a Magellan cuando lo golpearon, y no pudieron evitar mostrar una expresión de sorpresa en sus caras. Magellan no les dio a los tres la oportunidad de reaccionar. Con un pensamiento, una gran cantidad de veneno se precipitó hacia ellos tres. Pero después de experimentar tantas batallas, Luffy y los otros tres ya no eran comparables con sus anteriores seres. Todos saltaron hacia atrás para evitar el veneno de Magellan y luego miraron a Magellan solemnemente. Luffy dijo. Parece un oponente difícil de enfrentar. Va a costar mucho esfuerzo. Dijo Zoro también con calma. Entonces los tres corrieron hacia Magellan. Unos minutos más tarde. Útil del veneno de este tipo es muy difícil de controlar. Sanji miró a Magellan frente a él con una expresión fea. Zoro dijo. En efecto. Ya sea para atacar o defender, debemos usar aquí, que consume mucho aquí. Lo más importante es que el conocimiento del oponente es más fuerte que el nuestro, por lo que es difícil atacarlo. Si no quieres atacar, tienes que hacerlo. Robin todavía nos está esperando. Los ojos de Luffy eran firmes. Del lado opuesto, Magellan miró a Luffy a los tres con calma, pero su corazón no estaba tan tranquilo como parecía en la superficie. Quedó bastante impresionado por los sombrero de paja, no sólo porque fueron encarcelados hace apenas unos días. Lo más importante es que hubo una gran batalla cuando fueron escoltados hasta aquí. CP0, Gapia o Kiji fueron enviados aquí personalmente por estas personas, e incluso les dijeron específicamente que los encerraran en el quinto y sexto piso. Para ser honesto, Magellan no entendió esta decisión en ese momento, porque Luffy, quien tenía la recompensa más alta en ese momento, sólo tenía 120 millones de belly. Para ser honesto, si tuviera que organizar los arreglos para piratas de este nivel, lo máximo que podría hacer sería el quinto nivel del infierno congelador. No tienes derecho a estar encerrado en el sexto piso. Pero desafortunadamente esta es una decisión del gobierno mundial y no hay nada que pueda hacer al respecto. Pero ahora, siente que encerrar a estos tipos en el sexto piso es realmente la decisión correcta. Para ser justos, ahora quiere arrestar y golpear a aquellos marines que han puesto recompensa sobre ellos. La recompensa combinada de estas tres personas es menos de 300 millones de belly, pero es de fuerza, ¿estás seguro de que es la fuerza que debería tener esta recompensa? ¿No es porque tenéis a alguien en la marina? ¿Os pusieron una recompensa tan baja deliberadamente? Aunque no llevan mucho tiempo luchando, Magellan es puede estar seguro de que la recompensa ofrecida por cualquiera de estas tres personas es de más de 300 millones. El guardián de su majestuosa ciudad impulso de repente fue incapaz de derrotar a estas personas, e incluso actuó como si estuvieran igualados. Al pensar en esto, el estado de ánimo de Magellan se volvió cada vez más impaciente. Debes saber que existe una existencia que casi puede penetrar en Impel City y que aún no ha tomado medidas. Ahora lo están arrastrando hasta aquí. Lo mismo pasa con esos cabrones de marine. ¿No podría ser más rápido el soporte? Yo, es bastante animado. Justo cuando los pensamientos de Magellan estaban a punto de estallar, se escuchó una débil voz masculina que le hizo mirar hacia otro lado. Sin embargo, al segundo siguiente sus pupilas se encogieron de repente y la expresión de su rostro se volvió extremadamente fea. Ocurrió lo que más le preocupaba. Vieron a un joven sonriente que caminaba lentamente hacia ellos. Detrás de él había un grupo de personas de aspecto feroz. Croquedale, Jimbey, Caterina de Pong, San Juan Wolf, y Griega. En ese momento Magellan les hizo una pausa, luego miró fijamente a alguien entre la multitud y dijo palabra por palabra. ¿Por qué estás de su lado? ¿Estás planeando rebelarte? Magellan miró a Shiryu y dijo con fiereza. Oye, oye, oye. Magellan, no hables tan duramente. ¿Qué es la rebelión? No quiero estar aquí hace mucho tiempo. Obviamente son un montón de prisioneros basura, pero ni siquiera me dejaste matarlos. ¿Qué más se puede hacer en un lugar como este? Sucedió que el señor Shiachen hizo un trato conmigo en este momento, permitiéndome salir y satisfacer mis pasatiempos al mismo tiempo. ¿Por qué no debería aceptar? Shiryu dijo con calma después de darle una calada al cigarro que tenía en la boca. ¿Shiachen? ¿Comercio? ¿Pasatiempo? Magallanes no pudo evitar murmurar estas palabras, luego movió sus ojos hacia Shiachen y preguntó. ¿Eres el rey demonio Shiachen? ¿Planeaste este fuga de la prisión? ¿Liberaste a todos los prisioneros del sexto piso? ¿Cuál es el trato? ¿Qué significa satisfacer los pasatiempos de Shiryu? De la boca de Magallanes salieron una serie de preguntas, y era evidente que efectivamente tenía un deseo muy fuerte de conocimiento. Pero, Shiachen no se lo dirá. No tiene mucho tiempo para pasar con Magallanes aquí. Shiachen se giró para mirar a Shiryu y preguntó. ¿Quieres subir y pelear con él? Bueno, Shiryu reflexionó por un momento. Una cosa que decir, aunque no sabía de qué estaba hablando Shiachen, de alguna manera sabía lo que quería decir. Luego se levantó lentamente, miró a Magallanes y dijo. Magallanes, tus métodos han quedado obsoletos desde hace mucho tiempo. La mayoría de estos prisioneros son criminales. ¿Hay algún problema si los mato? Hablando de eso, hace mucho que no peleamos. Déjame probar tu nivel actual. Shiryu gritó la última frase directamente y, después de terminar de hablar, corrió hacia Magellan. Los dos lucharon juntos al instante. Entonces Shiachen caminó hacia Luffy y los demás, mirándolos con una mirada algo sorprendida. Shiachen también vio la batalla entre Luffy y Magellan hace un momento, lo que le hizo suspirar una vez más ante el poder de las abdominales. Los tres unieron sus fuerzas y pudieron luchar contra Magallanes de ida y vuelta en un corto periodo de tiempo. Aunque definitivamente no sería un oponente si sigo luchando, sigue siendo indignante. Esto es una gran mejora. Pero tal vez, tal vez estas personas podrán pasar la paliza haciendo algunas abdominales y golpeándose, después de todo, así es como siempre han sido aquí. Shiachen, ¿no son estas personas, prisioneros del sexto piso? Preguntó Sanji. Así es. Me prometieron que si los liberaban, nos acompañarían al cuartel general de la marina para causar problemas. Hay más poder con más gente. De esta manera tenemos más posibilidades de rescatar a Robin. Respondió Shiachen. Está bien, es hora de que salgamos. Después de decir esto, Shiachen se preparó para caminar. Ustedes, ninguno de ustedes puede irse. Justo después de que Shiachen terminó de hablar, Magellan, que estaba luchando contra Shiryu allí, gritó. Luego dio un paso atrás, e innumerables venenos comenzaron a emerger de su cuerpo, y esta vez el veneno que emergió ya no era púrpura, sino que se volvió rojo. El soldado gigante del veneno el juicio del infierno. Cuando la conmoción se calmó, un enorme esqueleto gigante hecho de veneno rojo apareció frente a todos. El veneno rojo que goteaba de él corrolló un gran agujero a su alrededor cuando golpeó el suelo. Era mucho más poderoso que el veneno púrpura anterior. Aunque el gigante venenoso era muy opresivo en tamaño en este momento, todos en el lado de Shiachen todavía tenían expresiones tranquilas, sin ningún cambio. Entonces la voz de Magellan es vino del gigante venenoso. A riesgo de la reputación del guardián de la ciudad de Impeldaun, los mantendré a todos aquí. Magellan es. ¿Desde cuándo te gusta soñar durante el día? ¡Qué extraño! No hablemos de nada más. Solo mira qué grande es la diferencia numérica. Si quieres mantenernos aquí, ¿crees que tienes la fuerza suficiente? Dijo Crocodile con desdén. Si no lo tienes, quédatelo. Rugió Magellan y luego controló a los soldados gigantes venenosos para que corrieran hacia Shiachen y los demás. Es interesante que después de haber estado encarcelada durante tanto tiempo, me encontré con esta situación justo después de salir. Dijo Katerina Depen con una sonrisa siniestra. Justo a tiempo, déjame familiarizarme con este poder perdido hace mucho tiempo. Big Barrel Basque Choate se lamió los labios y sus ojos brillaron de emoción. La mayoría de las personas que Shiachen sacó del sexto piso se pusieron de pie en ese momento y su impulso continuó aumentando. Al momento siguiente, cuando su impulso alcanzó un cierto límite, estas personas lanzaron un ataque contra Magallanes al mismo tiempo. AUGE Los continuos y poderosos ataques golpean la fuerza gigante venenosa de Magallanes, obligando a su enorme cuerpo en movimiento a detenerse. Sin embargo, los ataques de estos piratas no se detuvieron allí. Con otro estallido de fuerza por parte de todos, el gigante venenoso de Magallanes se hizo añicos y salpicó charcos de veneno rojo. Al mismo tiempo, el cuerpo de Magallanes salió volando como una bala de cañón, escupiendo una gran bocanada de sangre al aire. Luego cayó pesadamente al suelo. Al mirar a Magellan, que estaba gravemente herido y tendido en el suelo, Shiachen no pudo evitar chasquear la lengua dos veces y, al mismo tiempo, también tuvo una comprensión general de la fuerza de estos piratas. Lo único que puedo decir es que todos los piratas que pueden ser encarcelados hasta el sexto nivel tienen dos pinceles. Uno contra uno, puede que no sean oponentes de Magallanes, pero de ninguna manera. Hoy en día, ¿quién quiere desafiarse entre sí cuando salen a pasar el rato? ¿No te sientes cómodo peleando en grupo? Shiachen tiene mucho que decir en este asunto. Nunca había visto a tantos viejos unirse descaradamente para tratar con él, un joven de dieciséis años, cuando estaba en la capital de las Siete Aguas. Al final, incluso hicieron trampa y utilizaron la fuerza externa. Usaron el arte de invitar a los dioses. Usaron descaradamente el poder del gran hermano para lidiar con él. De lo contrario, uno de ellos contaría como uno y todos tendrían que quedarse allí para él. Naturalmente, esta fuga de la cárcel no ocurriría ahora. Pero ahora ya ha experimentado la sensación de ganar a otros en grupo, y tengo que decir que es realmente divertido. Aunque dijo que no tomó ninguna acción hasta que se le ocurrió la idea. Ejem. Mientras los pensamientos de Shiachen daban vueltas, Magellan, quien cayó al suelo allí, no pudo evitar escupir otra boca nada de sangre. Pero aún así, se puso de pie tambaleándose. Oye, Magellanes. ¿Aún quieres detenernos? Morirás. Shiryu miró a Magellanes y dijo con una sonrisa feroz. Ejem, desde el momento en que me convertí en el guardián de la ciudad de Impeldaun, dejé de lado la vida y la muerte. Aunque no sea tu oponente, no te dejaré pasar aquí tan fácilmente. Si quieres salir, pasa primero por encima de mi cuerpo. Gritó Magellanes. Después de escuchar esto, Shiachen se acercó lentamente a todos, miró a Magellan y dijo con calma. Para ser honesto, tu comportamiento no tiene sentido. Porque no puedes detenernos ni aunque pagues el precio con tu vida. Pero, admiro tu espíritu. Así que te daré una forma decente de morir. Después de decir eso, Shiachen se transformó instantáneamente en una forma demoníaca. Como Magellanes había jurado no dejarlos pasar, decidió despedirlo en persona. Shiachen respeta el comportamiento de Magellan, pero desafortunadamente, los dos están en bandos diferentes, así que... Tan pronto como su mente se movió, el palo apareció inmediatamente en la mano de Shiachen, y luego caminó hacia Magellan paso a paso. Sin embargo, cuando Shiachen se alejó unos 10 metros de Magellan, pareció sentir algo. Entrecerró los ojos ligeramente e inmediatamente levantó el palo que tenía en la mano por encima de la cabeza. Estallido. Shiachen bloqueó casualmente el ataque que venía hacia él y lentamente levantó la cabeza. Vi a dos personas vestidas con uniformes de la marina caminando hacia ellos en el Moonwalk, y pronto ambos aterrizaron junto a Magellanes. Shiachen entrecerró los ojos levemente y dijo con un tono interrogativo. ¿Momousagi, delfín de té? Así es, somos nosotros. The Adolpin miró a Shiachen y dijo sin mostrar ningún signo de debilidad. Momousagi primero miró a los prisioneros detrás de Shiachen, luego a Shiachen, y después de permanecer en silencio por un rato, dijo... Rey demonio Shiachen, parece que todas estas son tus obras maestras. El teniente general Garp tiene razón, eres una persona extremadamente peligrosa. Al oír esto, Shiachen se puso de mal humor. ¿Qué significa que es una persona peligrosa? Antes siempre había sido una persona respetuosa de la ley. Cuando tenía conflictos con otros, a los humo los enviaba a la reencarnación. ¿Y por qué está aquí ahora? ¿Acaso ustedes, los marines y el gobierno mundial, no tienen ninguna pista en sus corazones? Shiachen negó con la cabeza, no estaba preparado para discutir con Momousagi. No es necesario. Shiachen no puede cambiar los pensamientos de las personas durante tantos años con sólo unas pocas palabras. Y lo más importante es que nunca intenta razonar con una mujer que agacha la cabeza y no puede ver sus pies. Todos sus esfuerzos son en vano. ¿Por qué los envió aquí la marina? ¿Desprecian a los hermanos que están detrás de mí? Preguntó Shiachen con calma, mirándolos a los dos. Todos los piratas. No hay manera, el cuartel general está ocupado con ejecuciones y no puede prescindir de ningún personal, y griega. Creo que los dos somos suficientes. Dijo Momousagi con confianza. Al oír esto, Shiachen arqueó las cejas y no pudo evitar sentirse un poco confundido. Momousagi pertenecía a Marine, y Garb también le contó sobre sí mismo. No hay razón para decir que no conoces su fuerza. ¿Por qué sigues teniendo tanta confianza ahora? Podría ser. Shiachen no pudo evitar pensar en una posibilidad, y su rostro de repente se volvió un poco feo. ¿Quieres sacudir a la gente otra vez? ¿Voy a luchar por él? Sin embargo, las acciones de Momousagi y los dos en el siguiente segundo sorprendieron a Shiachen, haciéndole abrir la boca ligeramente. Vi a dos personas que rápidamente preparaban el Magellan, una a la izquierda y otra a la derecha, y luego volaron a lo lejos en el Moonwalk. Solo una voz resonó en el lugar. Los dos fuimos suficientes para huir con Magallanes. Oh, todos detrás de Shiachen tenían la misma expresión en este momento, con una mirada extraña en sus rostros. Originalmente pensaron que estos dos marines iban a luchar contra ellos hasta la muerte y estaban dispuestos a sacrificarse aquí, pero no esperaban. Metí la pata. En realidad es un poco abstracto. Me gustaría preguntar, ¿sabe su almirante de flota que sus habilidades de escape son tan perfectas? Shiachen se quedó un poco sin palabras después de quedarse sin palabras. A primera vista, estas dos personas parecían marines que habían crecido con educación en la nueva era. Entiende profundamente el sabio dicho de que aquellos que entienden la actualidad son héroes. De hecho, Shiachen podría alcanzarlos fácilmente si quisiera, pero no había necesidad. De todos modos, la fuerza de esta gente no tendrá ningún impacto en la situación de la batalla. Lo más importante es que Magallanes sigue gravemente herido y básicamente no representa una amenaza. El mayor obstáculo había desaparecido y el resto era fácil de superar. Shiachen y los demás no tardaron mucho en abrirse paso en Impel City. Se convirtió en la fuga de prisión más grande en la historia de Impel Down desde su creación. No solo la mayoría de los prisioneros del sexto piso escaparon, sino que incluso los de los pisos anteriores fueron aún más exagerados. Básicamente todos escaparon. Para decirlo sin rodeos, ahora hay más carceleros que prisioneros en Impel Down. Ja 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 ja, joder Impel Down, la hoz y finalmente escapó. Un prisionero miró a Impel Down detrás de él y gritó emocionado después de salir. Y su voz resonó instantáneamente entre los piratas circundantes, quienes gritaron emocionados. En comparación con estos prisioneros, aunque Lucy y los demás estaban felices cuando salieron, fue relativamente aburrido. Al fin y al cabo, solo habían estado detenidos unos días. Era como estar en otro sitio y no poder salir durante unos días. No había ninguna sensación importante. Pero aún así tienes que ser feliz, de lo contrario te arrepentirás de lo sagrado que es hacer Jail Breac. Y ocurrió algo muy interesante, aunque lo que ocurrió ahora en Impel Down es muy diferente a la obra original. Pero hay algo que sigue siendo extrañamente similar a la obra original. Es decir, la mayoría de los prisioneros de los primeros pisos fueron liberados por Buggy. Sumado a sus magníficas dotes para el espectáculo, ahora un gran grupo de piratas sigue su ejemplo. Todos gritaron palabras como el maestro Buggy es invencible, el capitán Buggy es tan grandioso. ¿Quién lianda o transformatio en Buggy? Interesante. El impulso de los cuatro emperadores se ha revelado de antemano. Shiacheng levantó ligeramente las comisuras de la boca. Shiacheng caminó hacia la playa y, con un pensamiento, un barco apareció directamente en el mar. Arca, proverbios. Shiacheng se giró para mirar a todos y dijo. Suban al barco, vamos a hacer un gran alboroto en el cuartel general de la marina. Por supuesto, Shiacheng solo le dijo esto a Luz y a los demás y a aquellos que fueron liberados del sexto piso por él. En cuanto a los de los pisos anteriores, aún no están calificados. Entonces Shiacheng miró a Nami y dijo. Nami, sube y encuentra el centro de control. Puedes usar el poder de tu fruta para conducir esta nave. Esta es la nave que Enel diseñó para él en ese momento para abordar el continente infinito. Está bien. Nami asintió y dijo. Luego, todos caminaron lentamente hacia el bote, pero Shiacheng notó una figura que siempre estaba parada allí mirando el bote aturdido. Shiacheng giró la cabeza y preguntó con curiosidad. Usop, ¿qué pasa? Usop permaneció allí sin comprender, y después de un largo rato dijo en silencio. Shiacheng, me reí, se fue. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. ¿Qué quieres decir? Shiacheng frunció el ceño. Mientras estábamos luchando contra Marine, el Merry se hundió. Dijo Usop, con un evidente ahogo en su tono. Después de escuchar esto, Shiacheng también se quedó en silencio, sintiéndose complicado en su corazón. Él no lo entendía. Era obvio que todos habían amado y cuidado a Meiji bajo su influencia a lo largo del camino, ¿entonces por qué sucedió algo así al final? Shiacheng se quedó allí en silencio durante un largo rato y finalmente le dio una palmadita a Usop en el hombre. Y dijo, ha sucedido y no hay nada que puedas hacer al respecto, por mucho que pienses en ello. Sé que tienes sentimientos muy profundos por Meiji. Así que también entiendo cómo te sientes. Entonces, ya que fueron esos bastardos de la Marina quienes lo hicieron, vamos a darles algo de color esta vez. Vamos y dejémosles experimentar este sentimiento. Al escuchar las palabras de Shiacheng, los ojos de Usop gradualmente se volvieron firmes y luego dijo con firmeza. Eso es correcto. También vamos a dejar que Marine y los demás sientan el dolor. ¿Tienes barro en la boca, quién te dará un saco de arroz? Vamos, Shiacheng. Apúrate. Después de decir eso, Usop corrió directamente hacia Proverbs. Al mirar esta escena, Shiacheng negó con la cabeza y sonrió, y luego sus ojos también se volvieron firmes. Marina, gobierno mundial, os arrepentiréis de lo que habéis hecho. En algún lugar del mar, sobre el cielo. Si alguien pudiera alcanzar esta altura en este momento, definitivamente sus ojos se saldrían de sus órbitas en estado de shock. Porque hay un barco volando en el cielo en este momento, sí, el barco está volando en el cielo. Sin mencionar a otras personas, incluso un grupo de piratas en el barco también estaban muy conmocionados. Aunque dicen que también pueden usar su gran fuerza para hacer que los barcos vuelen hacia el cielo, solo usan la fuerza de reacción, en lugar de volar directamente en el cielo como el barco actual. Por supuesto, lo que más les sorprendió no fue esto. Lo que más les cegó fue el oro incontable que había en el casco. Así es, es literalmente cegador. Al ver el oro, estos piratas estaban celosos, pero nadie tenía idea, y todo esto era por culpa del joven sentado en la proa del barco. El dinero, con su fuerza, es fácil ganar dinero después de salir. No hay necesidad de arriesgar la vida aquí por este oro, no vale la pena. En ese momento, Shiachen y Luffy estaban sentados en la proa del barco y miraban atentamente la imagen del micrófono frente a ellos. Lo que se proyectaba frente a ellos era, naturalmente, la transmisión en vivo desde el cuartel general de la marina. En este momento, los piratas de barba blanca aún no han llegado, por lo que Shiachen quiere usar el arca en lugar de usar directamente la nube del salto mortal. Porque ya se había enterado de la situación del cuartel general de la marina a través del micrófono del videotelefono cuando estaba en Impel Down City. Ahora Robin y los demás ya estaban en la plataforma de ejecución, y sería inútil ir allí tan rápido. Y si Barba Blanca y los demás no hubieran venido ahora, ya se habrían ocupado de ellos en el pasado. Eso no sería bueno. Sería mejor dejar que Barba Blanca y los demás obtengan la potencia de fuego primero. Porque el lado de los marines que se muestra en el error del teléfono de la imagen ahora tiene más poder de combate que sólo esos poderosos marines. Además de marine, básicamente todas las fuerzas de combate están en su lugar, Shichibukai también está allí, incluso Barba Negra está entre ellos, y no fue a Impel Down. Esto realmente despertó un poco la curiosidad de Shiachen. Con el carácter de Barba Negra, en realidad no causó problemas. Cuando llegue el momento, ve al cuartel general de la marina y pregúntale amablemente. Por cierto, la última vez compensé su arrepentimiento por no haber llegado antes a Bliss. Entonces Shiachen miró a uno de los Shichibukai. Emperatriz, voy a Ankok. Shiachen miró a la emperatriz con un toque de emoción en sus ojos. Para ser honesto, la emperatriz es digna de ser calificada como la mujer más bella del mundo, y es realmente buena en términos de apariencia. Incluso Shiachen, que había estado mirando a las dos bellezas principales Nami y Robin todos los días, no pudo evitar mostrar sorpresa cuando vio a la emperatriz. En términos de belleza, la emperatriz es de hecho mejor que Nami y Robin, y su mente es igualmente amplia. Shiachen solo pudo decir que, como un hombre con una estética normal, estaba conmovido. De hecho, Shiachen estaba muy emocionado cuando vio el personaje de la emperatriz mientras miraba a Nime en su vida anterior. En innumerables ocasiones he tenido la idea de cómo una mujer así podría aprovecharse de Luffy. Creo que no es solo él, sino también mucho Saimi. En primer lugar, la belleza es universalmente reconocida, ¿no? En segundo lugar, como dijo Shiachen antes, tiene una mente amplia, y luego están esas piernas que son más largas que la vida de Shiachen. Lo más importante es... El contraste entre la forma arrogante y despectiva en que se comporta frente a los demás y la forma en que le gusta a alguien con todos sus ojos puestos en ese hombre es enorme. Le toca el corazón a Shiachen, ¿de acuerdo? Pero no es demasiado codicioso. Nami, Robin y la emperatriz. Solo quiere a estas tres, no pide mucho. Después de mirar a la emperatriz por un rato, Shiachen desvió su mirada hacia un grupo de personas al otro lado, con una sonrisa juguetona en sus labios. Sabía que esta vez no solo la marina sino también el gobierno mundial definitivamente se involucrarían. Vía un grupo de personas vestidas con trajes blancos de pie allí, era el CP0 de Shiachen. Detrás de ellos había un grupo del CP9 vestido de negro, entre ellos Rob Luki. Sin embargo, cuando Shiachen giró su mirada hacia un lado, sus cejas no pudieron evitar fruncirse. Cinco ancianos, ¿por qué están aquí también? Las cejas de Shiachen estaban casi fruncidas ahora. No podía entender por qué los cinco ancianos aparecerían en esta ocasión. Debes saber que antes de que el camionero lo despidiera, el único despacho personal de los cinco ancianos en la obra original fue el Tiempo en la Isla del Futuro. Y fue San Satán quien fue el primero en llegar, seguido por los cinco ancianos. Aunque las últimas cuatro personas que vinieron después de ellos fueron derrotadas por el poder dominante sellado por Jovo y poco después de que aparecieran. Pero ahora el problema es... Los cinco ancianos aparecieron, sentados en la plataforma alta frente a la plataforma de ejecución. También había un lugar no muy lejos de los cinco ancianos, donde se encontraba un equipo especial. Al observar la apariencia de su líder, Shiachen también adivinó su identidad. Comandante de los Caballeros de Dios, antiguo San Fegalando Verde. Ahora que se conoce la identidad del líder, las identidades del equipo detrás de él también son fáciles de revelar. Los Caballeros de Dios tienen el poder de arrestar y ejecutar a los dragones celestiales. Además, este comandante no es un personaje común. Ha participado en la batalla del Valle de los Dioses. Aunque su fuerza no ha sido demostrada, probablemente sea bastante fuerte. Por supuesto, lo que más preocupaba a Shiachen no eran ellos, sino las personas detrás de ellos, o no estaba claro si eran personas o no. El rey de los dragones, yo. A juzgar por la situación actual en la que también están presentes los cinco ancianos y los Caballeros de Dios, puedo decir que es una orden de him. De lo contrario, incluso si esta ejecución es muy importante, no sería una batalla así, ¿verdad? Shiachen entrecerró los ojos levemente y siguió pensando en contramedidas en su corazón. Pero después de pensarlo durante mucho tiempo, no llegó a ninguna conclusión. De hecho, para él, mientras Shin no actúe, confía en que puede salvar a Robin. Porque aunque los cinco ancianos dicen que todo son una especie de bestias de fantasía y su fuerza no es mala, en realidad son un poco débiles cuando se enfrentan a la forma nica de Luffy, pero su resistencia es realmente aterradora. En cuanto a Shiachen, no cree que estos cinco ancianos sean tan buenos como el Maestro Kai. Después de todo, son personas de alto rango. No han hecho nada durante quién sabe cuántos años. Me temo que sus huesos están oxidados. Por ahora no me importan los Caballeros de Dios, pero presumiblemente todavía están bajo su control. Así que la pregunta más importante ahora es si tomaré medidas. Esto es muy importante. Aunque Shiachen es muy fuerte ahora, y probablemente no hay muchas personas en el mundo que puedan vencerlo uno a uno, todavía es un poco débil cuando se enfrenta a him. El poder del ataque de la capital de las Siete Aguas todavía estaba fresco en su memoria. Esa no era una fuerza que pudiera resistir ahora. Después de pensarlo un rato, Shiachen sacudió la cabeza y simplemente dejó de pensar en ello. Pero, dado que la situación actual es así, solo puede dar un paso a la vez. No importa cuál sea la situación, Robin debe ser rescatado. Así que no importa lo que pase. Después de descubrir esto, Shiachen se sintió mucho más relajado y luego continuó mirando el vídeo. Pero de repente descubrió algo. Plataforma de ejecución. ¿Por qué hay tres? Gracias. Gracias.